First Person y en solitario Mapa aleatorio Y jugar Vale, tengo un poco de miedo señores No sé lo que me va a esperar aquí Esto acá Y vamos a ver un trago de agua Ah, y por cierto, ahora que me fijo Aquí es donde lo ves, eh Tanuki, no sé si estás por aquí Muchas gracias por ese follow Que supongo que Fue antes ahí cuando Litro hizo el spam, ¿no? Muchas gracias, agradecido Hostia, este metemazo, madre mía Hace años que no lo escucho, joder Esto lo escuchaba En serio, nos estamos tirando Magdalenas Está bueno Joder, pues ahora tengo hambre, eh Me cago en Dios, yo quiero uno de estos Muffins, ¿no? Es como un muffin Bueno, ¿y esto? Bueno, lanza las magdalenas y dale a la caja de regalo Oye, pues estoy llego a hacer esto en dos días y joder, sería perfecto Ahora yo no me llevo la sorpresa Terrible, terrible ¿El séptimo aniversario del PUBG? ¿Tiene siete años este juego? ¿En serio? Ay Qué bonito Pues nada A ver si tenemos suerte Ay, vuelve a sonar Vale, sí, siete Joder, madre mía, el carterito, ¿no? Siete aniversario Y empezamos en pecado Bueno Pero qué trata hueá Qué chucha me está contando ¿Dónde está pecado? Me estoy confundiendo los controles ahí para marcar con el Guild Wars Ay, Dios mío Radical Vale Creo que el mapa sigue siendo el mismo, ¿no? Después de hacer el rework A ver qué tal se nos da Posiblemente en estas primeras partidas vayamos a morir bastante O bastante rápido Lo que se resume en un pendejo no dura nada Y veo que estos tardan en encargar un poco, ¿no? No he mirado ni cómo lo tengo configurado esto A ver Inbordes Eso está bien Lo tengo todo Joder Lo tengo todo en el mínimo Normal que no cargue nada Pues oye, mientras vamos para allá Posiblemente me peguen un tiro Pero oye, a ver No sé si tendré que Esta hueá, coño Joder, ponmelo todo Ay, coño Aplicar Creo que me voy a quedarme corto Y en plan Madre mía ¿Qué le ha pasado al PUBG? Porque se ve tan raro O sea Y resulta que tengo todos los gráficos al mínimo Normal Hombre Por un lado lo agradezco O sea Me va mucho mejor el juego Ay Aunque la verdad que me acuerdo No sé si lo tenía al máximo cuando lo jugaba O lo tenía un poco ahí Medio O un poco mezcla de todo No estoy seguro Voy a seguir habiendo ahí Según juguemos Vale, 97 personas Contándome a mí Y creo que nadie ha caído aquí en pecado Hmm No oigo tiros Tampoco me estaban cayendo balazos O sea Rarete, señores Rarete ¿Has de tal categoría? A ver, sí Pab, sí Vale, vale Bueno, una mira por ocho Ahí de primeras Vale, con nivel uno Una Vector Una pipa Bien Y una MK12 Me sirve Me sirve No llema al set La verdad Esto por aquí Chaleco nivel 2 Equipa de esto Esto nada Vale, perfecto Necesito aquí un casco Eh, culata pesada La bocacha para la Vector Una Tommy Rápido ampliado Nice Espera Rápido ampliado Rápido Dame Ah, sí Mejor Para Vector Uh, la suerte En un juego de arma De mi Empezamos De puta madre La verdad Pero sí Que raro Me siento O sea Tengo que pillarle El truquillo otra vez Controles para ir esto Para caminar despacio Y joder En serio me estoy liando Con los controles De dos juegos Guild Wars Y Y el Sons of the Forest Ah, bienvenido ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Uh Dame esta pipa La prefiero esta Y con skin y todo Vale Se me hace raro Que no haya caído Nadie aquí Esto en pecado Mira Holográfica Para la pipa Nah Dame la palabra Vector Para la pipa De punto rojo Recién llego de trabajar Uh, nice Hora descansar un poco ¿No? Yo acabo de llegar Del gimnasio Y me he puesto A hacer directo ahora Vale Por aquí más o menos Ya estoy Sí, más o menos Estoy ready Lo único que estaría Sería encontrar Más analgésicos Bebidas Y cosas para curarme En analgésicos Empuñadura ligera Y estoy oyendo algo A ver Una tormenta de arena Aquí no hay nada más Esto para mí Uy, hostia El casco Que todavía no tenía Ni casco También este que es mejor Y esto es Uh, visor oblicuo Nice Si encuentro Una por dos Ahí para Vector Sería perfecto Llego de trabajar Y ahora quiero cobrar La racha de vistas Para canjear Lo mismo de ayer Porque todavía no me respondiste Quiero seguir Cobrando Oh, jodida, verdad A ver Tengo que ir móvil A ver Eh, pues O se lo has mandado Otro No sabría decirte Aquí dice que no hay solicitudes Ni solicitudes ocultas No sé que entonces tenga Por acá Espera No, pues no En serio Aquí no tengo Ningún mensaje tuyo Como sea que haya caducado O algo así Que lo cual dudo A ver Espera Yo estoy aquí Para oki sin más Y Bueno, a ver No creo No que haya nadie aquí Solicitudes Solicitudes destacadas Ah, mira Aquí Solicitudes destacadas Hola, Grifo Sí, este eres tú Ahí, aceptar Hello XD Hala, ya te contesté ¿Y quién te metemos más por acá? A ver Espera Estoy Esto creo que es un bot Aquí está otra persona Esto también Y un bot Madre mía Ahora sí Respondiste rápido Jejeje Hombre Después de estar mirando Ahí todas las secciones Pues hala Ya te contesté Y ahora volvemos al juego Que estoy aquí parado Y la gente se está matando aquí Para conseguir un pollito Pero joder Tenía ahí unas cuantas También otros Bueno, personas Más bien estos bots Ahí Que me mandaron un mensaje Ya hace unas cuantas semanas También Esto se puede conducir Este coche Y una mierda Que no hay nadie aquí en pecado Vamos a pillar el carro Porque estamos Bueno, estamos en zona Vamos a intentar esto A ver si encontramos a este tío Que nos dispara Bueno, no Vale Primera kill Del día Aunque creo que estaba un poco tocado Vale Eso es polvo Dice Waterbed Tengo el mismo nombre Ahora sí que sí Abuelo de Water Mijo Me estoy muriendo Ayuda Creo que eso de Que sea mi abuela Es un poco complicado Es un poco complicado Que sea mi abuela ¿Qué tenías tú, amigo mío? ¿Qué tal? Grachi 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 Cargador rápido Vale Paquete inhibidor Pa' mí Munición Voy bien No tengo A ver Es un helicotero No tengo sitio Pa' más ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Tengo muchos de estos A ver Suelta la mitad Y ahora pillamos ahí Todo lo que ha caído Vale Me llevo cuatro De los siete que había Uy, va Tormenta No sé si esto En el interior De los edificios Me protegía O O sufro daño Ah, creo que me protegen Ice Vale, vale Antes, si no recuerdo mal Creo que las tormentas de arena Te hacían daño Incluso estando dentro de las casas Ahora veo que te protegen más Bien Mola Estábamos en zona, ¿no? Hostia, que rápido Se ha cerrado todo, ¿no? Estamos un poco al borde Quedan 54 con vida Los leones Chumacera Creo que de momento Vas a pasarme a hacer aquí Impecado Lo que no sé dónde Muy bien ir Porque hay mucha montaña Y aunque esté en una zona elevada Me pueden dar ahí Desde a tomar por culo Vamos a ir aquí al casino Que es donde se encuentra Normalmente el mejor loot El problema El coche, coche, coche ¿Dónde estaba? Ahí Voy a acercarlo Eh Movimiento En el frente Puto yo Dos y dos cojones Coño Hombre, ya Joder Cuatro tiros El mamonazo De momento veo que conservo ahí bien ¡Uy! La vista Vale, no del todo Abandonamos el coche Vale Vale Empezamos fuertes, señores Empezamos fuertes Ahí Vale Vale Está en el top Está arriba del top De la montaña ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¡Uy! Mierda Me he dado Me he dado Me he dado Vale Me tiene fichado Me he dado el casco Solo tengo kits Ahora que me fijo No tengo ventajas Ahora que me fijo Espera, esto para acá Eh Y una bebida energética aquí Vale ¿Eso está en zona abierta? Vale Estoy cubierto Capullo, venga A chuparla Pues oye Llevo tres kills, eh Poca broma ¿Qué coño me está pasando? Joder Vehículo Bueno La cara Se ha matado Vale ¿Cómo está la caravana? Ahí está La caravana no O sea El jeep este ¿Está intacto? Sí Más o menos Tiene gasolina Y daños Pocos Un rasguño Uno o dos kills Poco más Pues oye Quedan 29 con vida Y me he cargado a 4 En mi primera partida Después de estar tres meses Sin jugar Esto no va a acabar bien Vamos a quedarnos por acá Creo que si no le he puesto el freno Creo que no le he puesto ¡Uuuh! C4 Ven con papi Vale Cúbrete ¿Cómo era esto? F1 Aquí Vale F4 seleccionado ¿Estaría otro casco, no? Sí Este lo tengo a la mitad Tendría que haber mirado ahí en el pueblo antes Porque por acá Joder Encontrar un casco Creo que va a estar un poco chungo Unir ¡Oh! Joder Perfecto Otra bebida M24 Eh Nah Estoy con la MK12 Y estoy yendo bien Así que Espera Estoy Estoy más o menos en el centro El problema ahora Que está en el centro Que me vienen por dos lados Eso de allí ¿Está dentro o fuera de zona? Está dentro Joder Me está tentando ahí Esto Jugar como si estuviese Esto en el Guild Wars Estoy intentando ahí Mover el mapa Ahora ahí con el ratón Pero no puedo ¿Qué me está pasando señores? Estoy flipándolo Que llevo 5 kills No debería quedarme mucho tiempo aquí La verdad Estoy un poco expuesto Sobre todo Para esta zona de aquí arriba Que posiblemente Hay alguien A lo mejor alguien ya me está observando ahora Y me va a caer Este un mochazo ahí De la hostia Vale Estoy al borde La hostia de arriba Sigue esto Dentro de la zona No Está fuera Y quedan 18 con vida ¿Eh? ¿Aparto que eres? Vale 17-45 Luego tenemos ahí He visto Oulas con litro Sobre las 6 y media 7 me dijo Así que a ver No sé cuántos partidos No estará tiempo a hacer Uy Vale Sumis Cuidado Aquí no me fío Creo que Alguien va a venir Y bingo ¿En qué zona está? Coño Me está marcando el coche No, que me está marcando Vale Está todavía un poco lejos Pero posiblemente Se metan estos edificios Oigo tiros Oigo tiros Pero no veo a nadie Tiros a mi derecha 12 con vida Vamos a pincharle una rueda Vamos a pincharle una rueda Puede que me hayáis puesto Sí Pero Alguien intenta pillarse el coche Y lo va a tener un poco jodido Para conducir La pregunta ¿Dónde ha ido ese que vi corriendo? O dos opciones O ha muerto O sigue corriendo O sigue por aquí oculto Esas opciones Pero bueno Uy Encima le he dado Le he dado Joder Se ha quedado con la marca Espera Está fuera de zona Uy Hay que moverse Porque ahí no va a estar Mucho rato Entonces Si está fuera de zona No me he fijado Que estoy bastante Esto ahí En zona baja Vale Estoy al lado Vamos a Pero bueno Estoy fuera de zona Y fase 5 Uff Bueno a ver Tengo el paquete de inhibidor Y todavía no está gastado ¡Hijo puta! Malditos yosis aquí Eso es una persona Es un arma ¿Qué es eso de ahí? Estamos en el top 10 Quedan 8 con vida 9 contándome a mí Obviamente 7 Y estarán en las zonas elevadas Ah coño Es una planta Lo que estaba viendo Me ha visto Me ha visto Me ha visto Es que estoy en zona abierta Él está afuera Tiene que moverse Ahí va O sea cabrón ¿Dónde vas? ¿Eh? Uy Vale Uno tiene casco de nivel 3 No me he ocupado por la caja Con el séptimo aniversario Ahí hay otro Dos localizados Otro arriba Está disparando con otro Vale Otros dos por ahí Dos Cuatro Me faltan otros Dos El problema es que voy a acabar en campo abierto ¿Cómo tengo la cuchilla? Está bien, ¿no? Sí, sí, sí Vale, está sin usar Que antes se la robe al tío este Pero mire si estaba Ahora que me fijo Al cien por cien El coche no haríamos mucho ruido Y llamaría mucho la atención Bueno Cinco con vida Cuatro señores Cuatro Vuelves a amar, hombre Venga Vuelves a amar, hombre Me encanta las gesturas ¿Cómo cargan? Mira, joder Creo que algunos Ajustes no se han aplicado ¡Ay! ¡Mierda! ¿What? ¿Un tiro? Vaya Me he quedado loco, la verdad Nunca Que se arma ahí, creo que Que se usa en la car, ¿no? Nunca pensé que iba a matar de un tiro Eso, la verdad Creo que habrán hecho algunos cambios Algunas armas Porque sí, tenía el casco y demás Estaba al 100% de todo La verdad es que fue un poco raro eso Como digo, yo llevo tres meses sin jugar No sé qué cambios habrán hecho Pero oye Me he quedado satisfecho con Esta primera partida 5 muertes 550 de daño Oye, ni tan mal Nada, nada mal Mira cómo sube el nivel Ole Las pipas Nada El pase He subido dos niveles Pero no tengo nada gratis Aquí hay 30 fichas Que no sé ni para qué van a servirme Porque, joder Esto acaba en 8 horas Y yo solo estoy jugando ahí Otra media hora más O una horita Hasta las 7, no lo sé Misiones ¿Qué es esto? Ah, vale Como las diarias y eso Aquí diarias y eso Pasó un poquito, la verdad Bueno, ahora vamos a darle Otra vez Pues oye, ni tan mal Nos esperaba mucho peor La primera partida Ahora a ver Cómo son las siguientes Pues va A ver Qué mapa toca ahora No sé si tampoco habrá Algún mapa nuevo No tengo ni idea Pero bueno Ya se irá viendo Ahora según avance En las partidas Ay, joder No siento los brazos, Johnny Creo que está todo en orden No, por cierto El juego se escucha Escucha la música además Perfecto, perfecto Ay, ensayó otra vez ahí Pecado Vale Joder Se suponía esto Que ya hace unos meses Esto se arregló ahí Lo de Las probabilidades Probabilidades de que salga un mapa U otro O sea, más o menos estaba equilibrado Si no recuerdo mal Mira Me encanta esto Estos dos discos aquí De 10 kilos Ahí fusionados 10 kilos Supongo que es ¿No? 80, 20 19, 91 No estoy seguro Pero oye Esto ahí Por el tamaño y eso Es un disco De 10 kilos De toda la vida 10, 15 Puede No estoy seguro Una de las dos La cajita La pelotita ahí Para jugar el fútbol Pues oye Me he quedado loco ahí Con la primera partida O sea Un poco más Y conseguimos ya Pollito En la primera Hubiese sido flipante Ya ese hubiese dicho Hala Es instalo el juego Y se acabó Papi Ay Vale Una bengalita Ah no Fue uso artificiales Tres Con el séptimo aniversario Con globitos y todo Olé Qué bonito Son globos grandes Joder En comparación con el avión Ay Coño Ay Dios mío Que estoy intentando Marcar en el mapa Como si esto fuese Kill Wars Aquí posiblemente Ahora sí caiga Más gente en pecado Y sí Creo que esto Algún tema de texturas Ahí Creo que esto Tiene que configurarse Ahí después De reiniciar el juego Vale Aquí cae otro Cae dos Tres Cuatro Cinco Joder Ahora se va a liar Una buena Y aquí voy a morir A esto Entre los primeros Vamos a ir al motel Si es que nadie se me adelanta Primero Se me adelanta Un capullo Escopeta Perdona Perdona ¿Cómo el socapullo De mierda Esto Ha pillado un arma Y ha recargado tan rápido Perdón Pues nada A veces se gana A veces se pierde Aunque en este juego Es principalmente perder Sí O sea Joder Qué cojones Literalmente ha caído A la vez que yo ¿Cómo es que ya tenía Una acá en mano Y cargada? No entiendo Pues nada ¿Otra vez? Esta parte anterior No pasó nada Sí Vale A ver si me toca ahora Otro mapa distinto Queremos variedad No, que parece todo Un bucle O un déjà vu Vale Estamos en Erangel Pochinki Nice Perfecto Perfecto Coño Hola ¿Qué tiene skin esto De Altair? Esta es la primera noticia Que tengo Hola Y me tiro un cupcake Terrible Vale La turita Que se consigue a alguien Esto que le va a gustar Esa skin Bueno Vaya chute ahí Más potente He hecho Joder No me tire cupcakes Que yo no quiero Coño Vax Bunny Vax Bunny Después de las drogas Madre mía Toma Vale El mapa creo que es el mismo De siempre Aquí no han hecho Ningún cambio Parece ser Así que Perfecto Lo único que estamos Al lado de Pochinki Posiblemente caiga aquí Todo Kiski Pochinki ¿Dónde está? Que no lo veo A ver Vale Más al frente Ahí Eso es Pochinki Vamos a tirarnos ya Y caemos en la iglesia A confesarnos Un martes Un martes Martes ¿no? Estamos a martes ¿no? Martes Ya no sé ni en qué día vivo Bueno Se van a armar los putasos Nadie cae aquí en la iglesia Todos son pecadores Nadie quiere confesarse Bien Dame ese chaleco Dame también Si tengo algún que otro arma Por favor Al menos para defenderme Ahí los primeros segundos Pegadora Ya tengo casco Cargador rápido Analgésicos Compensador Pulata pesada ¡Uh! Scorpion Ven con Pochinki Ahí viene un casco de nivel 2 Cargador rápido ampliado Esto para mí Cargador rápido Cargador ampliado solo Esto ponlo ahí Esto fuera Esto fuera No digo pasos Esto para mí Esto para mí La que tiene vidor Mucho mejor Bien 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 Tenemos un equipo un poco Me Pero oye De momento podemos apañarnos ¿Qué tenemos acá? Transmisor de chip azul Pero esto es para Sí Esto es cuando se juega Cooperativo Así que esto nada Una mira por 8 Con este arma No sé qué tan buena será Aunque aquí hay una car Me tienta Me tienta Una car ¿Cuánta munición tengo? De las 5, 5, 6 160 ya Es la que más tengo Ahora mismo Uy 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 Vale Alguien está en este edificio Alguien ha entrado No sé si Seguirá adentro O ya se largó No Me ha matado la copia Barata de Echi Auditore Será porque Le he mirado mal Antes ahí Y me dijo Tú eres mi objetivo Ay Hay que irnos con los tiros No sé cómo no ha muerto Se habrá quedado a nada A ver O a lo mejor es La mitad de vida Posiblemente Eh La mitad Sí Ay Terrible Vale 300 créditos Estos son para Ah a ver Sí Para las skins Y eso Dame un segundo ¿Qué más tenía por aquí? A ver Algo interesante Para hacer otro Outfit o algo Una faldita rosa ¿Dónde caño salió esto? Ah Pues no sé dónde salió Pero oye Ya que estamos ahí Vamos a poner aquí Ah Joder ¿En serio? Para hacer esto Más outfits ahí Hay que Recorrer a Battlegrounds Plus Anda Vete a la mierda Vamos a darle otra vez Vaya suerte que tuvimos en la primera Creo que ahí se nos fue Que te la suerte Perfecto Ay señor Ay señor No sé qué hay gratis Pero no lo veo No sé qué hay gratis Pero no lo veo Y la creación normal ¿Qué es esto? Ah vale Aquí lo de las llaves Y eso Pero no tengo aquí Ningún cofre de cazador Esto sí Lo tengo No elijo ¿Qué me va a dar? Ahí Uh Joder ¿Una mascarilla? Sí Literalmente una mascarilla Delite encima Coño Y voy a darle esto A vista previo Para ver cómo queda Y me unen a partida Terrible Vale En serio otra vez Ahí Ah no Estamos en En el mapa asiático Estamos lejos de puerto No sé Dónde caemos En Japón Todos en prisons Donde estamos Es cool Oye Hay escuela O vamos a O Hian O Bukasan No Bukasan San Neun Palace Fishing Camp Terminal Yoncheon Pero vamos a caer Por aca Que parece que es un Campo o algo asi Hombre A lo mejor se va a caer aqui Creo Pero posiblemente caiga Todo dios Asi que Nah Que coño Si vamos aqui Ya Nada mas esto Saltar Osea nada mas salir Saltamos Tadita Venga Que se abra No Ahí no se abrió Terrible Ole Vale Vale Y saltamos Ya Bueno Aquí tambien hay Unas casas Aquí apartas Aquí abajo Por lo que veo Pero Nah Vamos a tirar Hacia la ciudad Vamos a ir Esto Ahí Ya A la batalla De momento No veo Nadie Al redormida No pues Que batalla Ni que batalla No cae Ni dios Aquí Buena Todo el pueblo Para mi Lo considero Mi territorio Vamos a caer En este tejado Si es que no me paso Y Perfecto What En serio Vale A ver Bajémonos ahí Sin hacernos daño He dicho Sin hacernos daño Pero bueno Bueno Mochila nivel 3 Y otra vez esta arma Joder Sartén El inhibidor No Esto Ponlo por acá Rápido Bebida Una UCI Tentador Al igual que La escopeta La verdad No tendría Nada de larga Distancia Vamos con la UCI Por aquí no hay más salida Saltamos por acá Y el siguiente edificio Y estoy fuera de zona Demasiado fuera de zona Terrible No Una K de esas No Una MK12 Con una mira por 8 Aquí al lado ya Bienvenido sea La mira por 8 La mira por 4 Por si acaso Dejamos La granada Me la llevo Eso también Empuñadura vertical Están matando a hostias A puño limpio Cascito que todavía no tengo Bebida Y poco más Mortones de nada Espera Hay otro piso Vale La azotea ¿No? Sí Esto por aquí Vale Solo me haría falta Un casco mejor Y también Un coche E intentar no matarme Ahí cada vez que salto De un edificio Uh Ah no Está desmontada No tiene rueda Pues oye Por qué broma No se han de encontrar en coche Ahí no veo ninguno Más muni para UCI Bien Sartén Y de primeros auxilios Tengo un minuto y medio Para encontrar un coche Y largarme de aquí Uh perfecto Joder El señor me ha contestado Uy coño Pilla esto hombre Y también pilla La revólver Silenciador Salió el silenciador Para la revólver No yo lo quiero Para la UCI Ahí Ah y es verdad Que esto utiliza munición De 762 Perfecto Pillemos vehículo Y larguémonos Con lo que llevamos ahora Creo que ya es bastante Esto por aquí Esto fuera Fuera Bueno Vamos a tirar por acá Sin más ¿Hay gasolina? Sí Vale Hay tres cuartas de gasolina Y al menos ya que se pudiese usar Esto en la UCI Ahí Esto como Es el coche Pero no Como no hay un arma terciaria No hay un arma de una sola mano No No se puede 7 con vida Uno ha sido atropillado Uy coño Joder Iniciar doyé la bocina Uf Madre mía Casi me llevo Casi pierdo el retrovisor Ocho por acá Hay que crear una persona Lo que había ahí Pero es una piedra Ahí que me engañó Con la sombra Vale Sigamos A ver Tienes restos He ido un poco al rodeo Sí Un poquito La verdad De momento Quedaba un poco más De la mitad de gasolina Así que no vamos mal Creo Cuidado 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 Vale Tiremos recto Hacia la zona segura A tomar por culo Los objetivos Y también La suspensión Del coche La piedra Creo que he visto uno No, me he engañado Tarde una sombra Vamos a parar por acá Vamos a ir a otra zona mejor No sé cuál La verdad Esas casas de ahí Queda un poco menos De la mitad De la gasolina Tiros por atrás Por qué todo esto El silenciador No puedo usarlo Para el MK12 No puede Cerramos aquí Y pillamos esto Trampa de pinchos Vale Y esto ¿Y esto cómo lo uso? Ah, vale Aquí La ponemos en la carretera Puede ser divertido Sería gracioso Que alguien caiga Vamos a ir a la azotea Esto para mí Esto para la UCI Munición Esta sí Bien Por aquí Bueno, sí Aquí tenemos auxilios Cargador rápido ampliado Mola Nice Y para arriba No estoy muy en el centro Pero cuidado Que nos puede venir Por estos grados Dame un segundito Que quiero una cosita Vale Correcto, ¿qué hora es? 6 y 20 No sé esto No sé muy a qué hora Va a caer esto Litro ahí Esto al Al Oulas Pero bueno Le voy a mandar mensaje Vale Le he avisado Le he avisado Para que luego me avise De cuando él termina Y cambia al Oulas Perdón Esto por aquí Y voy a beber también Un poco de agua Que estoy un poco seco Si uno ha muerto Por caída Terrible Vale No oigo tiros Ni nada Eso es raro Y preocupante A la vez Vaya joder En el boca Chacrismo Simple y radical Tiene que pasar Todo lo contrario Cuando hablo Para dejarme mal No sé dónde Coño saliste Pero oye Joder Nariz ahí Brillante Mola Granadas No tengo espacio Traje de operaciones Nozurno del mal Oye yo quiero Yo quiero esta skin Mola Joder Estoy en plan táctico Se estoy dando por el casco Ahí Espera A ver Ah no Este no tiene El casco nivel 2 que tiene Este no me gusta la skin No me quedo con el militar De la segunda guerra mundial Pero joder Da suerte que hoy Estoy los pequeños pasos Porque ni me habría enterado No sé ni cuánto tiempo Lleva por acá Mostra la zona por cierto Me estoy un poco El borde Ven vehículo ¿Dónde va chico? Madre mía Joder Va todo Va todo burlado Podéis decir a la zona Allí hay un buggy Cuidado Hay un buggy por ahí Que creo que está abandonado Posiblemente haya por aquí Alguien cerca Y alguien también ahí Con el high ground Entre los árboles Vale Tengo la zona segura aquí al lado Pero estoy fuera A ver Tengo el coche aquí al lado Se mueve eso otra vez ¿Cuántos quedan? 21 con vida Bueno No veo nadie Y no veo tampoco Movimiento alguno 30 segundos y tendría que moverme A ver Un segundo En edificios Ahí hay un pueblo entero Ahí están tratados amontonados Por aquí habrá Algún que otro también Aquí otro No sé si a lo mejor Estoy yendo a pata Hay un blanco fácil Sí No, esto no Toma otra de estas Y vamos a ir moviéndonos Vamos a dejar el coche Aunque esté en perfecto estado Quiero que me vean más ahí con el coche Que yendo a pata La verdad es que no me fío esto Que no hay nadie detrás O sea Puede haber algún rezagado Que se ha quedado atrás Ahí Estamos en fase 3 Así que Podría haber alguien Estaría mal herido Pero Coño ya Joder O moría ahí esto De un tiro O moría esto Por la tormenta Que estaba Se quedó fuera ahí Unos segundos Fase 4 Y quedan 12 con vida O sea Estamos cerca otra vez Del top Mira El rezagado Del que hablaba Esperamos con un paquete de inhibidor No, pero yo he soltado Loot Cuidado Coño está Uy, mierda Tranquilo, chico Asoma Asoma, campeón 10 con vida Estamos en el top ¿Quién es el que estaba por ahí Que le he visto ahí Al fondo de la tormenta Y no moría Aunque ya habrá muerto No me he enterado Estoy ahí concentrado Disparando a este cabrón No seguen tiros No hay movimiento No sé si es que me he visto O qué pasa ¡Eh, me he visto! Madre mía Poca broma con el tío Joder, menuda pista De águila Estoy aquí tumbado Bueno, a ver Tampoco se esté camuflado del todo Pero, joder Creo que está un poco tocado Porque cayó de un único tiro A ver, estos tiros los fallé Y disparé del susto Siete con vida Estoy al borde de zona Y necesito tomar bebidas De estas Aguantar ahí Y correr más rápido Le estoy dando espalda A todo el mundo Le estoy mostrando el culo A todos Aquí ahora ¿Cómo está la zona? Joder Dime qué hacer aquí en campo Estoy en fase 5 Esto va a hacer mucha pupa Y tengo que moverme No lo siguiente Joder Y 5 con vida Que posiblemente estarán En este pueblo Todos ahí campeando Como razas ¡Mueva! Hombre, es barro de la silla Joder, más mercancía En serio ¡Chale! Hay que tener en cuenta Que alguno ya tendrá ahí Esto en loot Del otro cargamento Que cayó Mucho más por allá Y ahora que me fijo Esto es la siguiente arma Que tengo Es una UCI O sea Me los cargo a distancia Me los cargo a ir muy de cerca ¿Cómo voy a munir de esto? Por cierto Vale Tengo munir de sobra Granadas Tengo 3 Una de humo No sé si me vendrá bien Bien Bien, bien, bien Bien Vamos bien Vale con nivel 3, eh A ver si no está dañado Quedan 4 Está dañado Cambio el paquete inhibidor A lo mejor ahora me viene bien Una mira por 6 La cambio Porque ahora estaremos en distancia más corta Ahora todos aquí Uy, he visto sangre ahí Uy, he visto sangre ahí Quedan 3 Quedan 3, eh Quedan 3 Y yo estoy muy expuesto Lo que tan no está certified en la roca Todo el ódio No 2 Siento también Eso porque a todo es鬼 cero Pero lo mejor está en la roca aquí está este edificio y no sé si habrá alguien dentro no sé si lo hay pero se va a llevar una granada ¡no! ¡mierda! bueno, me meto yo chaleco a la mitad ¡uh! hay un chaleco nuevo aquí vale, vale estoy un poco en el centro quedan dos uno está en un vehículo ¡toma! no me lo creo, he ganado, he ganado no me lo creo perfecto, perfecto y consigue un logro consigue una ganada ganar pollo para cenar solo lobo solitario chale oh chale laica bienvenido que acabo de ganar acabo de ganar el primer pollo en solitario No me lo creo ni yo Ay, radical Y ocho muertes, o sea Esto es un momento histórico Lo he visto, por eso viene el FBI Ay, chale, me tengo que largar 674 de año, ocho muertes Y 20.000 de experiencia con la MK12 Madre mía, hoy sin duda es el día de la MK12 Y dos con la UC, joder Madre mía ¿Y qué recibo de premio? Poco, la verdad, nada Experiencia, un par de moneditas Ya está, ahí da, gracias Está bueno Apoteósico Y mira, empezamos ahí Quedamos quintos en la primera de hoy Morimos al instante en la segunda En la tercera quedamos al 58 Y en la cuarta el número uno Ay, no está nada mal Nada, nada mal Water pareces un lego Lo entenderás en unos días ¿Ah? ¿Cómo que palcó un lego? Lo entenderás en unos días ¿Qué trastramando? ¿Qué trastramando? ¿Qué trastramando? Radical Un cofre de cazador Nice Quita, esto no lo quiero No quiero el features Lo pillé porque estaba gratis Pero quiero esto Lo elijo Oye, poca broma Ahora que me fijo Hemos conseguido al principio del directo Una skin para la P90 Que es más o menos Buena Decente Moradita Y hemos ganado La primera partida En solitario Pues ahí Vamos a abrir ahora Este cofre Este botín Que tenemos cuatro llaves Joder A ver Sello, conjunto, disfraz De mascota, pollos locos Creo que esto ya me tocó Hace un tiempo Ay, Dios mío En serio Pollos locos Esta es fuerte Hay una Una animación A ver Pollo de mano Bueno, es verdad He ganado hoy una partida Será por eso que me han dado Este disfraz Hay aquí La mascarilla de antes Dale Porque tiene que salir en bolas Mi personaje Radical Pues mira Ahora que me fijo Tengo aquí Otro logro Para poner aquí En mi perfil de Steam Que tengo aquí Una sección Que pongo los logros Más raros O difíciles de conseguir Entre comillas Vamos a poner aquí A ver PUBG, PUBG, PUBG No es el PUBG Aquí A ganar, a ganar Pollo para cenar En solitario Vale, experto aquí Que ya jugando Hay los 7 años O 8 que tiene este juego No le será nada Pero a mí es la primera vez Que gano Así que ale Te merece un sitio Aquí en el expositor Me queda espacio Por otros 3 logros Vale Pues oye Me queda a gusto La verdad Solo me llevo unos cuantos meses Conseguir ahí Una victoria En solitario Bueno Ahora vamos a jugar Un poco ahí De random La verdad Hasta que llegue La hora ahí De jugar con litro Ahí a lowless Así que nada Bueno Antes que eso Voy a ir un minutito Al baño Que me estoy aguantando Así que nada Ahora vuelvo Un minuto Y estoy de vuelta Adiós Adiós ¿No me encuentro parecido? Ah que no le he dado A jugar Terrible Vale Me damos ahí Uff Madre mía Ni tan mal Ahora la cuestión ¿Qué logros me quedan aquí En el PUBG? Porque más o menos Creo que tengo los logros Que son así Digamos Complicados De conseguir A ver Ay Me faltan 3 4 5 6 7 8 Joder Y son Unos matan a mil jugadores Mata a 30 jugadores Con granadas Me faltan 20 Atropella a 10 jugadores Me faltan 9 18 A puños 40 Con granadas 3 Con vehículos Con armas De este vehículo Y 8 Con ballesta Joder Bueno y Es más difícil De todo Que un enemigo Se meta En el vehículo Mientras yo conduzco O él Conduzca Hombre Eso sería Beneficioso Para ambos Ambos Tendríamos El logro Y luego Solo me quedaría Entonces Nada Solo Logros De matar Y matar Por el tambor Este mapa No apenas lo conozco La verdad A donde vamos Creo que vamos a ir aquí A ver que es esto de aquí De esta marca Número 3 Que creo que tengo que saltar Ya A ver Ah es como un templo ¿No? Por lo que veo Por lo que no es Las 6 menos Las 7 menos 20 Me dijo 6 y media 7 Creo que no me avisó A ver Resulta que me avisó hace 10 minutos Y estoy aquí No Creo que no me avisó Vale Pues creo que esto Uy Uy Aquí hay gente Creo que el low Les va a ser esto a las 7 Señores Más o menos Uy Fuck Creo que no ha sido Muy buena idea Que haya aquí No Por ahí hay dos personas Creo que me recito Señores Me voy Ya están lloviendo Vergazos ahí Madre mía Por qué broma Ya se armó la guerra Corre Corre Pepito Corre Uy Chaleco nivel 3 Una uzi Y monedas Creo que esto Era para gastar ahí En tiendas O algo así Corre 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 Eso ya es algo Aquí creo que no cayó nadie Creo No vamos A asegurarnos del todo Y una M24 Nice A ver que tela se me da Hoy Con la M24 Que todavía no la he probado Mira por 4 Una AK Ay no 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 me la cambies coño Es verdad que pone Pozoil Pero yo lo traduzco Como Pozole Pozole A ver que tenemos por acá Mochila nivel 2 Una CAR Más munichone Más o menos voy armando Solo me faltaría Cositas para curarme Saleco Si era nivel 3 Y es What? Bengala de cobertura De emergencia Es que es esta wea Dispara una bengala De cobertura De emergencia Para desolitar La defensa Contra los disparos Del enemigo What? Dale Me lo llevo No entiendo muy bien Como es su funcionamiento Pero es algo interesante No sé si están Todos los mapas Esto O estás solo En este mapa Que lo pusieron Hace 2-3 temporadas No sé cuánto Bueno lo sacaron La verdad Pues oye Ni tan mal La verdad Que hoy Ya hemos conseguido Bastantes cosas Que no me esperaba Que íbamos a conseguir En el PUBG Yo pensé Que todo el rato Iba a ser Muerte-destrucción Pero oye Al final parece que Bueno principalmente Ha sido Destrucción ¿No? Sobre todo en la primera Y en esta anterior partida Que la ganamos Coptero Guardia ¿What? ¿Cómo que guardia? ¿Hay bots aquí en esta partida? ¿O qué pasa? Porque veo que no sale el nivel Ni nada En este mapa Todavía hay muchas cosas Que no tengo ni idea De lo que hay Por ejemplo esto Que estoy viendo gente Que está matando guardias No me sale esto En la esquina Y esto que tenga nivel Así que intuye Que es un bot No sé si era algo En plan Como los bots Ahí del Fortnite O algo así ¿O qué? Pero bueno Si nos encontramos uno Ya lo averiguaremos Ay no Esta pipa no Esta pipa afuera Que utiliza otra munición Pilla esto Y no sé por dónde tirar O sea Tenemos aquí al lado La zona de testeo De coches Aquí Que creo que es donde También pudo haber caído Mucha gente No sé si tirar para allí O quedarme Un poco lejos Vamos a ir de para allá A ver Nos la jugamos Vamos a hacer un poco De ahí De acción Un poco de pisita Que no sé solo correr Y esconderse Bueno Comandante Guardia Comandante O sea ¿Qué coño están matando aquí? O sea Lo matan con un C4 Joder No sé si eran estas zonas aquí Que salen marcadas Con estas marcas Pero ok No sé si le he dado O me he quedado corto A ver También tengo que tener en cuenta Que estoy con una mira por 4 No una por 8 Se ha escondido Pero está apuntando alguien Así que por aquí Hay alguien más Obviamente No estamos solos Mucho silencio La verdad Y de momento El único tiro que sonó Fue el mío Escopeta Pulata Vale No sé qué está sonando ¿Eh? ¡Uva! Hostia que me he pasado Hoy estoy difícil ¡Mierda! ¡Qué capullo! Y encerrado en el armario Ha salido del armario Señores Ole por él Pero tenemos los tiros Se habrá quedado un loco Esa persona que estaba allí En la ventana asomando Yo como esperaba Y el cabrón ¿Eh? Podría que alguien asomase O pasase cerca Mierda me fijo 160.000 monedas ¿Eh? ¿Hay algún nuevo en la tienda Ahora que me fijo? Algo que voy a comprar Con monedas BP Que son monedas Que dan ahí Por partida Pero bueno ¿Qué es esta wea? ¿En serio? Encima que se le ven Unas bragas Terrible No sé de qué coño Será esto Pero tiene pinta Que obviamente Es algo Coreano Dime a 40% Descuento Esa casco no le pega La verdad Uy ¿Y esta skin? Ay chale Joder Parecía otra cosa Pero meh No Solo es una falda Y una chaqueta Uy ¿Y esta máscara? Bueno Más o menos Está chula Hombre hay ropas Estos chulas Pero no Que paso de pagar aquí Por estas cosas La verdad Ropa de marinero Caras Cofres de estos El coche este Que también falta 40.000 Joder Anda que no me queda Aquí no voy a poner Nada de nuevo Aquí para los puntos De PP Aquí Mete dinero Real Joder Mete dinero Para comprar cosas buenas O lo haces O te jodes Una de dos Vamos a darle otra vez Ahí una partida Porque Menos diez Creo que nos da tiempo Nos da otro tiempo A otra partida más O incluso dos Si morimos rápido Ay El battle pasa Acaba en siete horas ¿Cuántas son las posibilidades De que entre aquí En un juego Que hace ya meses Que no entro Y entre esto En el pase de temporada Nuevo Y luego veo Que solo quedan Siete horas Para que termine Y a ver Yo aquí La verdad Que en el PUBG El battle pass Me la suda La verdad A mi lo que me interesa Son los puntitos Para desbloquear El coche clásico Que como digo Me faltan 40.000 Y eso es Bastante tiempo todavía Para conseguirlo Bueno Eso Eso Y también Conseguir Los puntitos Ahí Para desbloquear Esto Los Las skins Ahí chulas Como es que tengo Ya almacenadas Que para conseguir Los puntos De la marinera Como no tengo Que hay una skin Legendaria Que digamos No te gusta mucho Aunque sea muy buena Obtener puntos Ahí está Chungo Luego están aquí Los que todos Meten ahí Dinero O por ejemplo Creo que este de aquí ¿No? Esta chaqueta Ahí Amarillenta Que no sé ni de qué es Bueno y este Madre mía Este viene del counter ¿No? O la skin de Etsy O que estaba ahí antes Que o sea Me sorprendió No pensé que había Una skin de Etsy Auditoria Aquí en PUBG ¿Y qué me pasamos? Por cierto A ver Seguimos en el mismo mapa Joder Vale Somos 94 Oye A ver estos pasteles Yo quiero un pastel de estos Mira ahí Tiene trocitos de chocolate Madre mía Joder Yo lo que tengo Es este bollito Que no sé muy bien Nunca de qué es Te diría otra cosa La verdad Es un poco más saludable Pero es lo primero Que vine al armario La verdad Para picar algo Y aguantar Vale No sé si voy a caer aquí Directamente Están aquí Creo que están cayendo aquí Unos cuantos Sí, sí Están cayendo muy rápido Aquí Vamos a aquí Yule Es esto de acá, ¿no? Sí Otro templo Y a ver si podemos Esto robar algo Porque en el anterior Joder Como empezaron a caer ahí Esto En el templo aquel Estaba al lado del río Davas también Y de momento Parece que yo soy el primero Que cae aquí Posiblemente de atrás Tenga ahí Sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este va a caer Muy cerca de mí Creo Sí Bueno, que he caído arriba Rápido, rápido, rápido Podemos tenerlo todo Esto a lo mejor me puede servir Coño, coño, coño ¿Me imaginas que cuela? Ay, puta Y se habrá quedado a gusto, ¿eh? O sea Habrá dicho Voy a matarle Y... Ah, no tiene una mierda Pero por un segundo O sea No me estaba ahogando O sea Encontré un sitio En el que no me estaba ahogando Podría haberme quedado oculto ahí Lo que no sé Si ahora Se me estaba viendo mucho La verdad Posiblemente A lo mejor tenía Las piernas fuera Ahí O sea Me veía todo el culo gordo Ay A ver si he tocado otro mapa Coño A ver Quiero, no sé Esto Sin carne O El mapa tropical O O Navos No sé Alguno de esos El mapa este nuevo No me gusta O sea Ni lo conozco Ni me interesa la verdad Ok Bueno, espera Ya son casi las 7 Creo que el letro sigue ahí Centrado ahí En Guild Wars Así que Vamos a seguir un rato más Y a ver lo que nos espera hoy Por cierto En el Oulas Que todavía quedan en las cuentas Hay episodios Bueno, episodios O ensayos Como se llama en el juego Poder ver No sé si será esto La loca esta de la cocina La madre que tiene Un taladro ahí O algo así O será otro villano nuevo ¿Dónde caemos? A ver Caemos aquí en el sitio grande Donde posiblemente Que caiga otro dios Y se lee una buena Que venga Vamos a GoDuck No me das Coño Que vayaste Cabrón Gano yo Uy, evento Bueno, evento O sea, se estrella el avión Que no sé cuál es la diferencia Esto con que empiece normal La verdad Yo que recuerdo Hace un tiempo Creo que se caía en tierra Y a lo mejor soltaba Loot ahí del bueno Pero ahora siempre cae en el agua O sea, como digo No sé cuál es la diferencia Si hay De que caigan llamas o no Vamos a ir para allá O vamos para acá Que esté más cerca Porque, joder Me está dando pereza Ir para allá Ah, que coño Llegamos bien Venga, venga No seamos vago Es que mira, si El avión ahí Ni se ve O sea, está cayendo Literalmente fuera de zona No sé que tengas que ir a esto En barco ahí sí o sí O nadando No, que coño Se ha caído Se ha caído fuera O sea, ha caído donde la tierra es Y está fuera del mapa O sea, ni de coño Se llega ahí No sé El día que Descubre ahí En qué consiste En lo de que se estrelle el avión Pues la diferencia Con caer normal Será flipante Si yo sigo cayendo Yo voy a seguir comiendo Aquí un poquito Diga, a ver Puede uno Se muere nervioso Que no me da Capullo Se habrá que dar gusto Tira eso por ahí Cúrate Eso sí Lo de venir del gimnasio Y hacer directo Ahí sin merendar Ni nada Joder Siempre intento Terminar lo antes posible En el gimnasio Ahí Hablar con tantas Tener esto ahí Tiempo para ducharme Prepararme Merendar algo Pero joder El tiempo está justito Podría ir más rápido Si fuese en coche Sí, pero Para la distancia Que hay entre mi casa Y el gimnasio No, la verdad Paso de gastar gasolina Para eso Luego buscar aparcamiento Y todo Joder No, no, no Además Más sano Y caminar Llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Ahora vamos a jugar Ahí de random Hasta que pase el tiempo Ahí para ir A low blast Por cierto A ver En el momento creo A ver Voy a echar un vistazo Del directo de Litro Bueno, sí Creo que sigue en Guild Wars Y usted quejándose De llevar el PC Y dale con esto Que no es el problema De la distancia Que es muy poca Coño, no Ese no es el problema El problema Y esto de Dejarle esto al ordenador A unos informáticos Y que estén mirando Ahí mis cosas Ese es el problema La Ican Aunque sea vago Ay, Dios mío Terrible Que me malinterpretan Mis palabras Pepito Y inocente Dame La M24 La Mira por 4 Y La lografica Para Vector Esto fuera Y la mira de punto rojo De momento la llevamos Las cosas eran las de caballos No Ay, no Eso no Terrible Un Panzerfaust Sacos de caballos Ay, Dios mío Tengo más Cosas más importantes Que esas cosas Que tú dices La Ican Uy, un escopetito Noise Y una escopeta Vamos a disparar Tengo una idea Mira por 4 En la Vector Y Cambiamos la AK Por la escopeta De corredera Tron para balas Bien ¿Qué más hay por acá? Uh Un Knacklock Nice Perfecto Perfecto Más Muli Escopeta ¿Water solo ve cosas raras De caballos? Nadie lo sabrá Terrible Ay, terrible Con el Nailbot Bueno, al menos Esto demuestra Que el Nailbot No está comprado No lo estoy pagando Al Nailbot Ay, señor Nadie lo sabrá El bot no ayuda El bot no ayuda a nada Yo limpiando aquí Las manos aquí En medio del campo Expuesto Madre mía ¿Sí o no? Sí Terrible 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 Con el Nailbot El Nailbot Diciendo cosas Que no son Y que no saben Voy con tanto accesorio aquí Esto fuera Cargador rápido No me sirve de nada Esto La empuñadura vertical La Y mejor La que tengo La ligera Esto No Esto sí Con la La Glock Y la holográfica De momento me la quedo Ah, no, espera No, esto no La holográfica No me sirve de nada Lo que necesitaría Sería un visor Obligo Por cierto Estoy en zona Sí, estoy en zona Casi en el centro What the fuck ¿En qué momento Solo han quedado 42 personas? ¿Dónde han ido Las otras 60? Solo estamos En la fase 1 Y ni siquiera Está cerrada la zona Y la verdad Que no sé Donde voy aquí Con una Con una Vector en mano Y una escopeta La verdad En campo abierto No sé Estoy llegando Voy a ir para acá Pues no sé Ni a dónde ir O sea Voy a ir a estas casas No sé Uy va O a lo mejor no Vale Me he visto En el edificio Con una Vector y una Mira por 4 Un poco difícil La verdad Peekaboo ¿Dónde está? No he perdido Contra eso No puedo hacer nada La verdad Que tendría que tener Mucha suerte ahí De darle Y matarlo Que desde aquí Ni de coño Voy a matarlo Con una Comunición de 9 milímetros Estoy literalmente Disparando Con munición De pistola Ya tendría que estar Literalmente A un toque O al menos En una armadura Para poder matarlo Jejeje No me da El muchacho que me va a caer Va a ser flipante Pero oye La forma que lo estoy mareando Yo flipante También Vale Más o menos Estoy cubierto Por los árboles Ay Que bueno A veces me encantaría Ver esto El ángulo El punto de vista Del enemigo La verdad En momentos así Uuuh Ulala Ven con papi Esto y otra cosa Maribel Coño Que coño Tengo aquí En el arma Una skin dorada Y Un amuleto Ay Es una foquita Con un Con un flotador Ni me acordaba De esto Perfecto Soldado Ya puedo luchar Aunque Bueno Me vendría bien Esto Una mira Un poco De mayor distancia La verdad Aunque con la Muta Puede ir bien Puede ir bien Esto Uy espera Tengo mensajes De litro Estoy ready Cuando quiera Mi amor Dale Ahora Termino Y Y vamos Al aula A ver No te tipte Señor water I'm ready Dime algo por el canal Cuando te es O sea Por tu canal Vale Sin problema Yo termino Esta partida Que no se si moriré Ahora Quedan 22 Con vida Y Vamos Al aula Ay mira Ahí está el cabrón Que me está disparando Me está haciendo La misma jugada Ana No No lleva Ana Espera A lo mejor Ya termino El litro A lo mejor Ya termino La partida Posiblemente Ya termine Termino Termine la partida Ay Posdata No te existe No estoy Quité Bueno Señores Vamos a cambiar A loulas Ya estoy Vamos a echarle También ahí Por su canal Ya estoy XD Vale F Tranquilo Litro Que hoy Esto He conseguido Una esquina Y al principio Del directo Y encima Una victoria En solitario La primera No me lo creo Ni yo Vale Pues nada Vamos saliendo De aquí Algo Para reclamar Un segundo Un alijo Que me va a dar Una mierda Pero bueno Cinco monedas De nada Joder Cinco monedas Más Y esto Cuanto vale 5200 Estoy Cerquita De conseguir Estas skins Sin duda Ay señor Vale Carrera Historial De partidas Bueno Hemos dicho 3 4 5 6 7 Y sin duda Los mejores Fueron la primera Y la cuarta El resto Literalmente Han sido Me Pero oye Mira De pasar la primera Quinto A la cuarta Y primero No nos da mal La verdad Pues nada Señores Aquí algo Que reclamar No Buena Laigan ¿Estás por aquí? Si estás libre Podrías cambiarme La categoría A 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 Si puedes Si estás liado Con el mod Tranquilo Que lo cambio yo Sin problema Creo que si puedes Cambiar aquí la cámara Ahí Mientras inicia el otro Mientras inicia el otro juego Que Loulas Lo tengo Por acá A saber que locuras Nos toca hoy Muchas gracias Laigan Muchas gracias La música Bueno La música De momento Vamos a dejarla Hasta que empiece el juego Hasta que empiece el juego Madre mía Me quedo sin voz Ay Y está aquí Litro No está ahora ¿Cómo? ¿Liuren? No está ahora ¿Quién no está ahora? ¿Cómo? ¿Quién no está? Al drop ¡Hola! ¡Salud! ¡Oh, sí! Buah, pues estoy que trino La verdad Estoy que Mira El cacharro Es todo lo que me he comprado De las presiones De lo tal Las presiones El grip Bueno Estas mierdas Se llaman grip A ver Deja que es tu directo Tú aprietas y tal Y es para pues Endablecer la muñeca La mano Sí Yo también tengo uno de esos Creo que lo tengo por acá No jodas ¿En serio? Sí Uno parecido No sé dónde lo tengo La verdad Ahora mismo no lo veo Bueno Este La cuestión La cuestión es que Los 60 kilos Estos que ponen aquí Sí Los tengo ya Casi cedidos El muelle este Ya está reventado Vamos Le he dado demasiada caña Entonces me he comprado Uno nuevo Que en vez de 60 kilos En el tope es 165 ¿Veis? Y de la puta rabia Que me ha dado Lo que ha pasado en el juego Le he metido a 90 kilos Y me la he hecho Oye Entonces Estoy a tope A tope maquinote Por no decir hasta la polla Así que vamos al lío Vamos a darle A los last Venga A ver qué nos espera hoy Instalaciones A tope Pues bueno Pues yo ahí Estuve ahí en el PUBG Que estuve ya Desde hace unos meses Sin jugar Sin jugarlo Y he conseguido La primera victoria En solitario Y me quedé en plan Hinchado Hostia Era el destino Tú sabes que eso era el destino Tienes que instalarlo Y decir Hay que ganar Y se gana He ganado un pollito Para cenar Un pollito Para cenar O corre con pollito Y me lo han dado No Me han dado Moneditas Experiencia Y una palmatita en la espalda En plan Hala Felicidades Pero bueno Ya estoy happy He conseguido el logro Que era de ganar Una partida ahí En solitario Ya estoy happy Voy a comparar Que es todo en orden Ok Es esto Ramo Esto aquí Esto acá Y nada ¿Qué tenemos por acá? El director Hostia Hay ganas de avanzar Nos tocan nuevos bichos En principio ya Claro Porque La tía del taladro La del pato La tenemos ya Más que quemada Cierto Y el poli De la porra eléctrica En los huevos Ya sé que también Me quedo aquí golpeando Aquí la mesa Hola Aquí para unirme Que tenía que esto Pero por invitación Esto como era Pues te puedes unir también Ah sí Me uno Buah Tío Es que hay premios Cuando conseguimos hacer Cosas guays Hay premios Que por ejemplo Trofeo de electrocución Completa el ensayo Y es una mierda legendaria Y es una jaula La jaula de la primera misión Que tienes que meter al tío Y electrocutarlo Pues la puedes comprar Y equipar Hola Está muy guapo Tío Completa el ensayo Completa el ensayo O sea Simplemente por completar Los ensayos Te dan los trofeos Para comprar Está bueno Está guapísimo Tío Que fumada más gorda Paquete Parte del paquete Ah pero Van de 10k En 10k ¿Sabes? Buah Es una fumada Es una pasta Esto Buah Aquí no tengo Tickets verdes Para gastar Vamos aquí Por acá Trofeo de electrocución Insignia La doctora esta Creo que ya podía hablarle Y conseguir mejoras Pero si no recuerdo mal ¿Puedes comprar algún tipo de drogas? ¿Puedes comprar algún tipo de drogas? Sí Son tickets verdes también Que no tengo Nada Vale pues estoy ready ¿Estás ready también? Sí ¿Has comprado cositas Y cosas del tío este Y tal? No tengo Money suficiente Vale Pues entonces Sí Entonces lo activo Ni un ticket Nos gasté yo el otro día Todas Mejoras Así que A darle Vamos al lío pues Así del tirón Tú y yo Como siempre Así Buah Abre lo que nos llega Abre las puertas Pues mira Aún nos toca con la pava esta No puedes dejar que la electricidad Te aprisione Desconecta las puertas Electrificadas Y huye Guau Ahí Vale O sea ¿Todavía seguimos con la tía esta? Sí Esta vez Aún nos toca con la Del pato Vaya Vale Ensayo listo El parque de atracciones otra vez Okidoki Sí, es el mismo mapa De la anterior parece Sí Distintos ensayos Pero el mapa se repite O tiene pequeñas variaciones Creo Ok Disconnecta The power Open The doors And let yourself go Ok, solo eso Desconectar energía Abrir puertas Y alargarnos Y ya está Y ya está Está easy Easy, easy Demo, squishy Bueno ¡Ahí va! ¡Ole, la tía! ¡Cuyo nombre ya no me acuerdo! ¡Ah, baila! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Baila! ¡Ahí va! Me ha dado un poco de yuyu, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye con los niños, ¿no? ¡Qué mal rollo! Sí, sí, sí Oh, cabrón ¡Holy shit! A ver, si está muy fuerte el volumen Yo creo que sí Vamos a bajarlo un pelín Ahí está ¡Vale! ¡Venga! ¡Y empiece la fiesta! ¡Al lío! ¡Es una fiesta! Sí Es una fiesta Es una fiesta, mamá Es una fiesta ¡Uy! Empezamos bien con una mina ahí Oye ¡Vale, que estoy arriba! Vale, ya vine corriendo ¡Joder, no! ¡Qué mal rollo ya! Vale, empezamos ¡Uy! ¡Súpera! Vale, una pila Ok Venga, tienes aquí una adrenalina Sí Sí La pillo ¡Cara! Ahí se queda el fiembre Y hay un pavo ahí, cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gira tu culo! A ver, cosita Mira, una adrenalina Mira, tienes una cura Ok Perfecto Joder Mira, ahora han pido dos de estos guays Mira, cógete la botella mejor también Vale, sí Hay algo para defendernos ahí Aquí hay una galzúa Vale Y hay una señora con picores Madre mía Sí Vale, tienes un ladrillo ahí al fondo Sí, creo que voy a cambiarlo por el ladrillo Prefiero esto, la verdad Vale Así que es vía la botella Aquí está Vale Vale Voy a abrir la puerta Esta, que hay trampita Ahí estamos Pues tienes una pila ¡Ole con ole! Ole, 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 ole Joder, más pilas, tío ¡Mop! Hombre, viendo cómo está el mapa Tiene pinta de que las vamos a necesitar mucho Renzuar Más pilas Joder, tío Más curas Para que luego no encontremos ninguna Y curas ¡Ya, tío! ¡Ja, ja, ja! Mucha cura, mucho antídoto, mucha pila ¿Por qué huele algo chonco? Va a venir Vale, por aquí hemos venido Vale, habrá que seguir las flechitas, pues Tiene pinta Una puerta ahí para romper Aunque lo que suena ahí dentro No oye muy bonito No La verdad es que no Aquí hay antídoto Una mina No se puede estar yendo, la verdad La verdad es que tampoco A ver Yo no, yo he perdido de vista las flechas Aquí indicaban el camino Uf, coño ¿Cuánto? ¡Oh, mira! Este para acá Documentos Voy Encuentra Obtene la insignia Ahorro por bandera Encuentra 15 pruebas documentales Hacerle propaganda Vale, he encontrado el camino Es por donde he ido yo Vale Pues si vas por donde he venido yo Tienes los documentos esos Que tienes que cogerlo tú también Y ahí pone de indicación O pista Sigue los cables Sigue los cables A ver Tengo los documentos Uy, estoy pensando mucho Aquí están Hostia Cuanta mierda Follow the wires ¡Oh, va la polla! Que susto, coño Vale Abre las puertas para llegar a la salida 0 de 4 Okidoki Vale De litro Vale 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 Voy a ir a estar aquí Vale Hostia Vale Atento, eh Mira Te voy a enseñar una cosa Mariposa No, mira Ah ¿Qué le tiraste? Le tiré El aturdimiento Este que tengo Ah Tu habilidad Y funciona también con Con las bombitas esas ¿No? Con lo que veo Sí Vale Vale Creo que este hay Una de las cosas que hay que usar Vale Tenemos una fila Ahí Ahí que hay una mina Ahí que hay una mina Uy, 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 uy Ahí frente Ups El que no nos ha visto Perfecto 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 Mierda Ahora Vale Estamos yendo Más o menos tranquilos La verdad Sí Muy asniki Mira Otra botella Para ti Perfecto Perfecto Hostia Qué oscuro Está esto Oigo que está desnudo Este tío Madre mía Terrible Encerrado en una jaula Y desnudo A ver Que abro la mierda Esta A ver que me fico No me he mirado Por donde lleven los cables Ay Ni siquiera hemos abierto Una Vale Mira ¿Quién está tratando de esconderse de la madre? Ten cuidado Un litro que está aquí Vale Está a mi derecha Va a entrar por la puerta Correcto Sí Aquí veo el cable de nuevo Vale Buah Sigue por aquí el cable Vale Aquí hay otro Se activa el si quieres Desarmar Vale Realmente no sé si es esto Lo que hay que hacer Porque veo que no está Se quita el 0 de 4 Aquí hay otro Espera Claro es que en principio Ah ves Ah porque son varios Vale 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 Visto pues A ver Cuidado A ver No no hay trampa aquí Un antídoto Esta creo que es la que petaba antes ¿No? Eh Sí Uy 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 Espera 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 Que la peto Ah, y también me recupera el vigor y la batería, con tu habilidad, nice. Sí, sí, está OP. Ah, es esta la que me has petado, entonces. Ah, sí, sí. Ah, vale. Entonces ya nos puede explotar, vale. Entonces por aquí ya no tenemos que ir, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Porque aquí ya lo hemos hecho todo, me parece. Sí, supongo. Ah, mira, la mina. No sé si hemos seguido la de la mina, pero el peto de la mina también. Aquí. Por sí. Buah. Perroípico. Vale, sí que por aquí. Sí, efectivamente. Sí, esto lleva al mismo sitio que hemos estado. Vale, sí. Vale, sí. Confirme. Entonces creo que... Confirme. Por aquí ya hemos terminado, creo. Sí. No tenemos que ir a la siguiente. Y las gafas no se ve una mierda. Joder. ¿No necesitas pila? No, no, no. Voy bien, voy bien. Voy bien. Lo estoy comprobando ahí para ver si puedo, a lo mejor, quitarlas y ahorrar ahí batería. Pero no. Bueno, aquí, aquí sí. Aquí sí que abajo, sí. Aquí sí. Vale. Este lado está hecho. Faltan otros tres. El barn, sí, está hecho. Vamos al siguiente. Sí. Gate one. Vale. ¿Otro ladrillo? Qué majo, ¿no? Suelta, hombre. Pero sí. Pila, salgo. Mira, pila. Sí. Hay por dos lados. Joder. Qué bonito. Cuidado, hay uno en el armario. Hostia, sí. ¡Oh! ¡Uy! 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 Cuidado, hay uno en el armario. ¡Uy! Buena forma de describirlo. ¡Uy! Vale, se ha ido por otro lado. Me ha encantado. Como ha dicho, me lo traje. Crazy bitch. Vale, ahí veo... Aquí veo cableado. Puerta dos. Uff. Uff. Castillo se despierta el sillón. Uy, uy, uy. ¡Uah! Vale, por aquí sigue el cable. Tiene un enemigo Rápido, rápido, rápido Vale Esta es la plimela Y esto sigue por aquí Cuidado que voy a abrir mierdas Mira, pilas Pues eso voy a pillar otra vez Otra vez Qué puto es Water porcentaje Vaya hostias Justamente ahora Estaba cambiando y tiré el ladrillo Ay, Dios mío Bueno, tiempo a meterle un mostión Acaba siendo muy tranquilo Todo Demasiado, sí También es verdad que vamos todo el rato agachados Sí, es cierto Puerta 2 Vaya, pues aquí no se puede hacer nada Pues nos habremos saltado hoy unos cuantos Cosos de estos Creo que me he visto Hostia Me la llevo yo Me la llevo yo Mierda, ahí el alertador Ahí va, mierda No Que me estuqueo Ah, que me he quedado estuqueado Oh my god Bueno, el del gas No, tú no salgas Hostia, que también salta ¿Qué dices? Ay, él nos tira la trampa Buenú Mierda, tío Vamos, corre, corre, corre Hostia, torpe viene Corre, 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 corre Que viene toda la monada Hostia, el otro Que viene por mí Madre mía Ay, 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 ay Joder Me cago en la puta madre Que lo parió Tengo yo Ah, no Tengo, tengo un tío Me cago en la madre del Tano Me dijo que vaya bien Vale, voy a desarmar la trampa Buah, era un momento la que salía Sí, ya ves, eh Y me ha estado tan tranquilo Y de repente A correr A correr por todas partes además, eh Sí Ahí me voy a te veo Buah Esto, hay una trampa Hostia ¿Cómo era para darte curación? ¿Cómo era? Con la R No, no, o sea, la botellita Que tengo yo Ah, con la G Ahí está Uy Gracias, tío Nada Uh, mira, aquí hay ladrillos Ah, mira, sí, ladrillo mejor Uy Mira que viene desde nosotros Tiene pinta Va, que el cable va para el otro lado Hostia Cuidado que viene Viene por aquí Viene por ahí Sí, ahí la veo Venga, chópate el stun No, pero no hay nada Pero no hay nada Quiero por aquí Por la puerta Por la puerta Uy, carcelito Carcelito Aufa Escándote, escándote Con un poco de suerte Desa mareado Vale, creo que es donde se encuentra A lo mejor otro de los puntos Mierda Vale, creo que es donde es Pero no sé muy bien Cómo se llega Pero cómo sabe dónde estoy, tío Si me estoy escondido Aquí no tengo salida alguna Sí, aquí En esta parte de momento No hay salida Creo que me he visto a mí No sé de dónde Uy, coño Uy, mierda Ay, mierda Me ha pillado Me voy, water No Le cierro la puerta Le cierro la puerta Aló Oli Creo que aquí Está uno que dos cables Aquí, creo Sí, lo tengo Vale Oh, mierda Mierda, mierda Alarma Bueno Hola Uy Mierda Mierda Que me buquea Vale, quédate detrás Señora Hostia Un water Es un C3PO Pero un water Oli Oli Mierda Mierda, me ha visto Snorker, bienvenido Como, corre, compañero No hay nada No hay una señora Uy, venga, hombre Me cuentas Bien, pendejo Bien, pendejo Terrible Buah, échate una cura o algo Sí, sí, sí Me vendría bien A ver Tú estás bien, ¿no? De vida Sí Yo estoy Sí Vale Ahí está ¡Olé! ¿Estás todo ensangrentado? Ya no Ya estás limpito Sí Vale Solo he encontrado Estás bien, pendejo Bien, pendejo Otro cable más De esos Que creo que están ahí Por los puestos de Atracciones Sí Tiene pinta Voy a cogerme la jeringa Porque vamos Venga Y voy a abrir esto Vale A ver Esto donde lleva Gate 1, vale Aquí estamos dando la vuelta Estás bien, pendejo Bien, pendejo Vale Hostia Vale Pila grande Y pila pequeña Vale Ese de armario sigue ahí encerrado Allí Ah, aquí está la espalda Buah, qué movida Sí Tremenda movida Vale Aquí no he mirado todavía A ver Uy, aquí hay una de las trampas He escuchado abrir una puerta Pero qué mal rollo, tío Ah, fuck Aquí no hay nada Solo un fiembre Y poco más Oh, no Oh, no Mierda Un cartel Hostia, ¿sabes? No Te ha caído, señora Sufro psicosis también Madre mía, tío Y se va por la puerta Ay, Dios mío Vale, aquí hay procuración Madre mía Que estoy sufriendo psicosis muy duro Madre mía No 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 Mierda Vale, esta Me he recuperado Un segundo, Sorga Ahora te leo ¿Qué cosa se puede inventar aquí? Pues no lo sé Lo que te parezca a ti Mierda No La loca esta Hostia, mierda Largo Eso de ahí atrás Eran mis bebés Sí, no No sé No lo he visto Snorcar Ahí va Me cago en tu madre Me he dado una hostia La pega una hostia y se va Sí Sí Ah Virgen santa Vale, cuidado que vienen En todo el reto ¿Por dónde vas a ir señora? Vale Se tire para ahí Yo tiro por acá ¿Dónde coño está el resto de cables? Vale Vale, esto es que hemos desactivado ¿Dónde estás tú? Tiene que haber uno Sí Tiene que haber alguno Pero la cuestión ¿Por dónde se llega? Tío Vaya Joder Está chungo Está chungo Vale, aquí Según esto creo que hace falta Otras dos Aquí entonces Por lo que veo Lo de la puerta Lo de Gate 2 Veo una luz iluminada De 3 Es que lo que no sé Muy guapo es aquí Uff Cuidado, cuidado Sigo el cable Que no se gire Por favor Uy, aquí hay uno dentro Vale Tengo otro de esas pilas Buah De lujo ¡Ole! Has abierto una puerta Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Y se va para allá La pato Anda Va hacia ti Va del tirón A ti Macho Creo que está un poco perdida Hostia Se ha perdido Sí Vale Lo de Gate 2 Estás bien pendejo Bien pendejo Por ahí unas vocesitas Sí Esa que me dio la hostia Hostia La pato Pato Pato, pato, pato Estás bien pendejo Vale, pilas no quieres Bien pendejo Pilas voy bien de momento Pilas vamos a tope Pulvo está aquí Yo quiero ver lo que fuma este tipo Ah mira se va Se va por ahí Sí Se va por ahí Nosotros por acá Montones de nada Montón de nada Exacto Un gran montón de nada Sí Tampoco escribía cables La verdad ahora que me fijo Aquí hay unos Pero no sé si esto va a contar No Si no me equivoco Aquí es donde estaba Lo de los Sí Ay mierda Gate 3 Aquí al otro lado Echar abajo Dígase A ver si me lo puedo llevar Uy mierda Y me dio el golpe a mi No Uy Me falló Me falló el golpe Corre Ay coño Que kicker style Toma Se ha comido El stun Mierda Se cerra por el otro lado Esto Me parece que solo puedo abrir Yo desde aquí Ay mira Justo Tengo aquí otro Sí Él Y por aquí creo que tienen que estar Los otros dos Oh mira Uh nice Vale Cargado módulo Estás bien ¿Estás bien de vida? Se ha perdido señora Está creo que cerca mía Sí Está aquí al lado Mierda Aperta Aperta la bomba Menos mal que no me ha dado Ahí está No sé si está aquí al lado mía Esto no sé si lo oíra Pero No lo he oído Bien Bien Muy bien Qué paso me llevo esto Ahí Está aquí al lado mía Vale Aquí ya he desactivado este Espera Desarmo Desarmo primero Lo he oído Aquí Corre 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 Vale Vale Estoy muy perdido Sí Yo también Hay una Faltan dos más Pues habla con la molinita Está bueno Vale Esta aquí la hemos hecho ya Me parece Ah no Esta no Esta no la habíamos hecho What the fuck Ah no Dale Ah vale Vale Esta sí 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 Vale Es solo la pila Sí Vale Pues la otra Tiene que ser por ahí dentro Sí A lo mejor por ese lado El que estaba ella Yo desactivé El que estaba aquí Donde Aquí Este bar Pero por aquí no he mirado Porque por aquí es por donde fue Sí Tiene pinta de que aquí hay uno Ay mierda Y sale aquí uno también Es el gaseoso Sí Es el gaseoso El señor gas Hola Hola Otro Madre mía El festival Han cruzado los dos Y ni habían visto ninguno de los dos Guau Sorry the snake Ahí en su punto ciego Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Vale Desactivamos esta huella Eh no 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 Vale Tres de cuatro ¿Qué has encontrado? ¿Qué he encontrado? Un water 2.0 Ah chavales Se ha tenido que llevar el stun Pobre litro de water Un water bíceps De puerco Terrible Ahí Porque es que esto Solo Ah ya está abierta La puerta 3 Ya está abierta La puerta 3 Vale Vamos Lego 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 Mesa Mesa La inteligencia Te ha adelantado Por la izquierda Cabrón Vale Vale Aquí veo un cable Está al otro lado De este sitio Y la entrada Aquí A la mierda A ese mismo Vale Yo tengo el primero Lo he encontrado fácil ¡Oslo! ¡Venga ya! ¿Está bien? Me la he encontrado de cara Dale Me la llevo Me la llevo Vamos a dar vueltas En el tío vivo Vale Vale Cuidado Cuidado Oh fuck Hay como un cambio de objetivo La cabrona ¡Uf! 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 Se las voy liando ¡Uf! ¡Tienes segundos para el stun! Yo los tengo aquí Bien entretenidas Me ha perdido de vista y todo Sí Enseñame a perder de vista ¿Cuál es esto? ¡Joder! Uy estoy perdiendo mucho cristal ¡Adiós señora! Vale ¡Pillo la... Hostia ¿Te ha visto? No Se ha ido corriendo Me ha visto a mí entonces Cruzar Puede ser Me la voy a encontrar de cara Vale Me estoy acercando Lo veo Tartelito Hijo de él Hijo de él Como en pico Venga Y grande ¿Ves? Coño Ahí Perdido ¡Ole! Ahí está Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Larga la puñe De la misión Sal del ensayo Vamos, vamos, vamos ¡CORR! ¡Corre, corre, corre! Vale Vale Tengo a ser cargado ¡Uy! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién? ¡Uy! 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 Así, así, adiós yo ¡Ole! ¡Uf! ¡Qué locura, tío! A menos ¡Ah, no! B más ¡Chale! Ve, tiro A menos B más A más ¡Joder! ¿Eso que hemos estado 30 minutos aquí? ¿Eso que un joder? ¡Dios! Se ha hecho súper largo, ¿eh? ¡Qué coño! ¡Qué pesa más! Llevamos solo, no sé 10, 15 minutos ¡Ay! Esta postura ¡Ay! ¡Estás bien, pendejo! ¡Me ha puesto que soy impotente, chaval! ¡Te lo puedes creer! ¡Me conozco también! ¡Ja, ja, ja! Trampas son las tibadas 37, torpe Y daño recibido 7, ineficaz El resto... Más o menos bien Bueno, no entiendo ¿Por qué te ha puesto eso, tío? ¿Deberías tener una plus, entonces? Esto luce Me están robando Están robando, water Y Water, enséñale a Litro Tu pezón trapecidal ¡Chale! ¡Terrible! ¡Enséñame lo que quieras, water! ¡Eso está en el YouTube naranja! ¡El YouTube naranja! ¡Sí! Bueno, esta que era la última De la tía esta, ¿no? Pues, en principio Debería ser así Veremos a ver ¡Perfecto! Al menos es la última De la feria, esa ¡Uf! A ver, mejoritas Mejoritas, please Esto... Renta Recarga reducida Recarga reducida Reduce el tiempo De que recarga Antes de poder Utilizar el módulo De lujo Para adelante Vale, tengo dos Fichas A ver qué me llega esto Para consumen dos tickets ahora Si W3B es porque es más black que antes. Terrible es, Orca. ¿Qué hay por aquí? Este no me llega. Estaría un ticket más para conseguir desbloquear la siguiente mejora de la vida. Hemos descubierto un documento donde pone Hitler contra Mussolini, chaval. Estamos en la época de... Hombre, viendo los personajes y eso, creo que estamos un poco ahí en los 80, creo. Tiene de la venda, te. Los principales, carisma... Venga, venga, siguiente misión. Siguiente misión. Vindicación del culpable. No podemos permitir que nuestras inocentes instituciones sean perseguidas por algo de lo que son culpables. Sabotea el proceso judicial, silencia a los testigos y deroga la autoridad del juez. Joder, anda que no pide. Joder, ya ves, eh. Hostia, luego hay que huir del juzgado, me parto, tío. Dale. O sea, es que las misiones son... Qué cojones, tío. Sí, o sea... Esto es que nos ayuda a quien esté en el centro psiquiátrico. Qué maravilla, tío. Y ese sería ese otro mapa, ¿no? Supongo. En principio, sí. Sí, esto es el juzgado. Sí, con los house, sí. Joder, venga. A ver lo que nos espera. Al lío. Ah, 1959, estamos. En los 60 estamos. Joder. 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 No podemos permitir la tiranía de factores y la razón imparcial para condenar a las personas, protegerte y guiarte a ti. El pasado es cambiable. El futuro se establece. Sabotea el tribunal, matala al juez, y nos vamos a dejarlo. Ok. Tabotear al juez. Tabotear y matar al juez. Está bueno. Ahí, ahí, la cabeza de enfrente. Oye, coño, eh. Ahí viene nuestro amigo el poli. Sí. Sí. Qué rico, papu. Qué adesino. Joder. 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 Qué rico, papu. Tengo el poli, seguro. Posiblemente. Indicación del culpable. Juzgado. Madre mía, empezamos bien. Dios, media cabeza. Sí. Joder. Qué bonito. Maravilloso. Hostia. La recarga se reduce un montón, tío. Píjate, píjate eso. Ah, sí. Vale. Perfecto. Ay, cuánto mollis. Qué tienes tú. Bueno, me lo quedo. Una ganzúa. Echar abajo. De momento vamos a mantener esa puerta cerrada. Me hay que usar de un salto. Camino principal. ¿Qué? Uy, bo. ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos. Es el gran doyón del mazo. Hostia, pues este ha quitado dos barras de una, eh. Sí. Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Water B? Esta eres tú, ¿verdad? Sí. Hostia. Traigo la fiesta. Ahí va. Bueno, terrible. Me lo llevo un rato. A ver si puedo hacer. Ahí va. Me lo llevo yo. Yeta, yeta, yeta. Joder, con el congreso. El juzgado. me parece que se ha enfadado un poquito adiós señor por aquí madre mía, no se ve una mierda botella uy, hay otra para ir a explicar y aquí un loco uy, que bonito pero que maravilla ah, mira, tienes aquí un ladrilla de momento ahí tengo dos cosas para lanzar aquí información vale main hall tenemos biblioteca zona de pruebas o pruebas de crimen, me refiero y la corte medio festival sí, sí, sí camino bloqueado al menos aquí hay más luz eh eso hay que echarlo abajo a esta puerta voy a ir por donde has ido tú cuidaín, cuidaín yo la verdad es que estoy inspeccionando así un poco por encima no sé ni lo que estoy haciendo la verdad ok está bueno bueno no necesitas fuera bueno, eso es la de la 10 es principal ah, te lo marca aquí en el mapa hay un mapa y en el mapa así por ahí fuera ahí está o cabreado o cabreada hostia, te han cabreado como que está enfrente ¿ha entrado? lo vivo tiene pinta de que quiere venir está por la izquierda vale no sé dónde ha ido ah, mira, aquí nos podemos esconder, eh si hace falta ah, vale, vale aquí, aquí atrás en los armarios estos perfecto, perfecto ah, vale que ese es un zumbado vale, vale, vale GTA acaba de anunciar un nuevo DLC The Big DLC ¿en serio? dale joder pues pensé que no iban a poner más DLC esto GTA Online, no es verdad antes del 6 hay que exprimirlo, hombre claro he conseguido un logro echando chepa paso a 3600 segundos en posición agachada creo que es el primer logro que consigo creo pues esas insignias luego las puedes canjear nice The Big Summer DLC chale pero ¿hay trailer o algo o laica? no, solo está un anuncio ahí por Twitter mira ah, vea la sala de audiencia principal coño, vale ¿aquí hay documentos? ah, no, es una canzúa esta puerta está bloqueada para adelante estoy mirando ok a ver según esto a ver la sala de audiencia principal la cuestión es ¿dónde estamos concretamente? en el main hall supongo, ¿no? si soy en la entrada sí, creo que es esto, ¿no? main trans, main hall sí courtyard y main court room ¿no? ¿sería? sí supongo a mí está evidencias por ahí claro, o sea por ahí enfrente pues a mí se me ocurre algo no muy inteligente pero ah, bueno aquí no se no, aquí no nada, hay una caja nada una caja no vale la pena ay, mira, aquí hay un cartelito uh botellita claro, o sea nosotros hemos entrado por aquí eh corrom sí vale, por aquí ah, sí, te lo indican todo tío uy ops coño, el poli Dios madre mía terrible buah bueno, menudo menudo patio y aquí el poli family friendly cuidado, aquí hay mina trampita sí ahí estamos desarmo uy hay alguien en el cubo de basura no sé aquí un fiambre un maniquí oh, documentos uh nice de momento que se sepa casi todo para GTA Plus ah, no, hombre que me cuentas a pagar sí no, yo no voy a pagar una mierda ya roban bastante ahí con lo de comprar tarjetitas ahí pues que vaya tela, tío que menuda infracción puso estos rockstar a lo largo de los años joder oigo ¿se acaba de mover el libro solo? sí sí, sí ok estamos aquí entre fantasmas casi me la como, eh a pisto Dios vale, hay que pasar cuidado con los cristales la cuestión es que se despierta el gritón y el gritón es una ligada no, 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 es otro es otro voy a pasar pegadito a esto vale, ok se puede, se puede easy peasy coño con los libros que se caen, tío what the fuck hay un fantasma no tengo el MF esconderte hostia, que podemos ir por aquí sí esto es donde estamos dando la vuelta, ¿no? la verdad es que estaba siguiendo los cables ah, échale vale hay un jetito vale vale pues si no hay que ir por aquí pues, pues no sé la verdad que tampoco ahora mismo hostia a ver no sé por dónde estoy metiéndome pero una puerta de esas bloqueada bloqueada hostia bueno, coño el libro cobrón cobrón lo he encontrado abogado let's go abogado abogado a ver cabrón fiscal a ver cabrón fiscal protesto libera la prueba hostia hostia que miedo la jueza que estaba hablando la jueza que estaba hablando joder madre mía, la jueza deja que mate al muñeco es un puto muñeco en serio como puedes decir eso te ríeme pues nada pues nada solo podemos ir por aquí si tiene pinta de que si eso es una un sensor hostia que he visto el maquinote este y he dicho what señor ah, este es un guardia de señor las pruebas caja rompecabezas soluciones rompecabezas de la caja busca pistas en el cuarto en el que estás busca códigos y símbolos entonces el código en el orden correcto 2, 1 8 vale 8 1 2 o 2 1 no, sí 8, 1, 2 creo que no va a ser 8, 1, 2 pues sí, mira este triángulo está solo es un tercio ahí son dos tercios y ahí tres 8, 1, 2 vale creo pues vamos a probar 8, 1, 2 ah, que está ah, que hay que pegar ahí vale ah, coño 8, 1, 2 espérate nos falta uno un dígito 6 8, 1, 2, 6 8, 1, 2 6 2, 1, 8 bueno, sí, también no es a ver, ¿cómo es esto? 8, 6 8, 1 6 8, 1, 2 esa es alright hostia, una cabeza mira claro ¿quieres una cabeza? toma, te la regalo ay, qué bonito estás guapísimo estás guapísimo es como quien lleva una paleta de rugby a jugar al fútbol terrible 2, 1, 8 2, 1, 8, 6 a mí no se me ha olvidado el código da igual da igual pero bueno simplemente entrega la prueba en la fuente o sea por aquí hostia que vamos corriendo oye la verdad es que te mira la cabeza tío que mal rollo mira, toma te mira pero de aquella manera claro vale que te cubro tenemos el stun preparado vale, para adelante bueno hay que usar las otras pruebas más joder pero un ácido para echarlo ácido en la fuente que bonito evidence por aquí prueba ah, pero está bloqueado por aquí izquierda vale cuidado latitas ahí ah, coño que estaba por ahí abierto mira que bien ya tenemos aquí el ácido vale lo llevas tú y descubro yo ok mira, hay pilares hostia pues sí me lo miran bien ya puede servir esto ahí contra los enemigos ¿no? también esto sin enemigos hace raro pero espérate espérate que no puedo ni correr que si corro se cae el ácido y me hace daño sí buah uy, uy, uy aquí perfecto siguiente puerta hostia hostia que se abren varias buah sí destruye la prueba que falta evidence por aquí dos pruebas y ácido para echarla para la fuente más ácido vale pues vamos a ir a por el ácido primero vamos a ir a por el ácido primero eso sí que es el poli sí a ver, cuidado bomba cuidado ahí estamos hostia hay mucha botella aquí para stunear sí huele a huele a miedo sí un poquito vale el ácido por aquí aquí hay un ladrillo vaya por dios ácido por aquí vale vale, hay una cura ahí vale aquí está el ácido voy a abrir esto oh oh, sí vale habilidades uy, creo que viene tengo, tengo viene, viene vale bueno, creo que tiene ese tío dentro del cuerpo madre mía sí te sé puede volver a stunear hostia va por ti no 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 la toma que hambre vale, sigue, sigue adelante ay, con cuidadito no hay que derramar una gota que no se gaste exacto hay que aprovechar ahí todo vale, que madre mía aprovechando todo en cualquier momento parece que se va a derramar todo siente como se mueve ahí este ácido joder guau, qué movida vale, solo nos faltaría entonces ahora encontrar las pruebas las pruebas, sí chachi piruli creo que lo complicado de hecho está sí sí, porque además el ácido como resta vida y pues así lo hacemos lo primero y ya está ahora sí nos tenemos que adentrar a lo chungo sí vale, 30 segundos para la habilidad perfecto y esto aquí, nada hostia no jodas que también está la del pato uy, uy ah, no, cuidado no, vale, vale el módulo ha sido desactivado hostia, aquí no funciona chale bua coreyard hostia, mira, podemos abrir aquí vale, bien uy, Dios mío, me quedo ciego vale, aquí tiene que haber alguna prueba uy aquí hay una persona ahí ya está lo del ácido ah, esto es para escapar, mira, esto es una puerta abierta rápida para listmo vale, vale estoy con listmo largo, coño hostia, coño, 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 coño vale, adiós corre, corre, corre corre, corre que miedo el módulo ha sido desactivado hostia, y el casioso ahora hostia, hostia madre mía me he quemado los pies te pasa por ir descalzo vaya venga bueno cago en la leche, tú dame el ladrillo, amigo ok uh, cuidado, trampita bueno, señor hostia vale, al tío este que tiene como una armadura no le hace daño ahí los ladrillos hostia, tú se le ha sudado completamente esta puerta hay que echarle abajo vale me he cojado una botella de cura grande por si acaso y las pruebas que habrá que buscar que salgan cabezas otra vez pues puede ser, ¿no? sí, creo que es lo que veo lógico decía esto de que se le cursaba y de matar a hombres y mujeres por ahí, no no vale, por aquí es por donde venimos uff, que bien mierda, la he liado la he usado cuando la quería terrible vale, pues vale, por aquí no hay que buscar las evidence sí y esta, bueno, ahí en la zona de arriba había una zona de pruebas a lo mejor ahí había alguna pero como estaba el tío este en el armario y la mina luego el polio, joder hostia, me han... cuidado vale uff vale, ¿qué es esto? adrenalina mira, por si quieres adrenalina nice vale, pero aquí estuvimos hostia, qué susto, coño uff no me ha explotado una luz en la cara vaya no me lo esperaba vale esto me he ido afuera what the fuck por ahí no ups el poli el poli chungo evidencias, a ver en el main está en el main el poli me lo he encontrado de cara pero menos mal que ha pasado a ver evidence va justo a la habitación de las evidencias vamos, venga ya y ahora sale otro enemigo en el mismo sitio me ha salido kitro kitro pero bueno pero si le he tirado la botella y se la sude y me ha apuñalado kitro sí, apuñal y se pira, tío puedo ver vale oigo vaya, señor buena tela, tú ha comido pingo por un tubo oye hay que conseguir hacia la otra puerta de evidence la del fondo ups ui ha pasado ¿y eso? no sé señora señora, cógelo presidente presidente uy, que herido presidente sí una pila, una botella ¿cómo se evita? vale enemigo está está justo donde tenemos que ir radical guau, pues no tengo nada para defenderme ahora ah, mira, sí, ahora sí yo tengo una botella eh, aquí hay una botella aquí hay dos botellas voy a echar abajo mantenimiento hostia los fichadores, tú ¿cómo están? se ve aquí un enemigo ahora no tengo no tengo de eso para mierda hay que 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 mierda es una gravitación mierda mierda hay, mira he encontrado el objetivo mierda hay que hacer un puzzle de estos joder ¿coño? ¿se era el boli? uno uno cuatro va a ser cuatro uno cuatro uno espera, voy para allá lo mejor es que además viene el melón este espera, voy para allá voy para allá cuatro uno mierda cuatro uno empieza por cuatro uno vale lo primero es que tengo que llegar a esa zona cuatro uno coño una caja fuerte está en el puzzle el mamón aquí cargador de módulo se va vale cuatro uno vale lo veo está aquí conmigo ahí cuatro uno mierda lo he oído hostia, cuidado bueno joder, es que va por tiempo eso que putada hostia aevin's room he encontrado otra nice he encontrado las dos vaya tela vale si estás con ese voy haciendo esto entonces adiós señor no me jodas vale ¿se queda contigo? mmm si, no está muy perroco conmigo vale pues activo la segunda a ver ¿dónde está? estoy dándole vueltas en la habitación esta cuatro no escondo bajo la mesa cuatro no cuatro joder no encuentro los demás dos no cuatro dos pero el primero va otro cuatro dos madre mía joder cuatro dos ¿dónde están los putos números? cuatro dos dos mierda tío no los encuentro un segundito que el tío este sigue aquí muy cerca de mí no me he quitado hostia mierda viene conmigo vale puedes hacer el puzzle puedes hacer el puzzle puedes hacer el puzzle le he traído la otra le he traído la otra vale a ver el primero también no he mirado ni cómo es esto el puzzle a ver vale tienes que empezar los triángulos ah lo de antes sí es lo mismo que antes tienes que empezar desde cero e ir poco a poco sumando escalones vale cuatro no sé cómo me ha visto pero me ha visto tienes una habitación solo ¿no? las pistas supongo me lo llevo me lo llevo yo lo tengo yo cuatro cinco cuatro me lo llevo yo mierda de mierda pero me lo llevo yo al poli puedes hacerlo vale 3 4 4 1 4 1 3 5 4 1 3 5 4 1 3 5 ¿eh? ¿cómo que no? tienes que encontrar el más vacío el triángulo más vacío luego el de un escalón el de dos escalones y el de tres escalones nos encuentra todos o sea a ver estoy ciego como no sé es un 9 un 7 voy a ver a ver vacío 4 siguiente 4 el 7 este 3 5 es un 7 es un 7 me cago en 10 y yo un 1 es un 7 es un 7 joder mía tengo unas datas vale espera hay la prueba ah que la prueba está ahí casi me voy sin la prueba yo estoy más rodeado me persigue un loco yo no sé como cojones hacer este puzzle yo he encontrado dos números tiene una cabeza en el medio del pasillo que me la lee el cabrón ese calle hombre vale puedo activar eh ahí yo voy yo puedo activar la mierda esta pero es que no tengo ni idea me meto el armario uff joder eso lárguese adiós vale señor estoy con el puzzle vale 4 no es el principio no es el primer número 2 4 2 mierda tío donde coño puede estar el número mira aquí en las mesas y demás hombre señor hello mira el 4 y el 2 los tengo 4 y 2 mira el 4 no y 2 falta falta un número por delante vale faltan dos números 4 2 10 segundos mierda le he cerrado la puerta ay mierda que se asuda ven aquí cabrón y con razón que vine si si te he hecho caso madre mía es que no he encontrado el número por ningún lado no entiendo donde está tío enchufo otra vez 4 4 ah vale 9 4 2 9 4 2 9 4 2 5 9 4 2 5 lo tengo vale 9 4 2 5 ok let's go pillo la cabeza pillo la cabeza vámonos con la cabeza hemos perdido la cabeza literalmente salimos y nos curamos uy 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 hay uno ahí enfrente tío así justo se ha escondido justo donde deje la cabeza ah por ahí dejaste cabeza vale si la tengo madre mía vale donde había que llevarla el courjan no si por allí está el mine por allí está el mine vale pues cuidado con este de acá si vale vamos aquí tranquilos caminando ay mierda aquí hablo corran no mames es un gaseoso si es para van de otra dirección es tonto es tonto el pobre pobrecito si ah mira nos lo señalan nos lo señalan por allí ah vale vale uy el poli chaval que ganas nos tiene si no le gusta que robemos pruebas vale perfecto ah ah coño que resulteo en el suelo ay ay ole que bonito oh que rico que rico ole hacer papilla a la sala principal de audiencias venga pues venga un craquito por el camino como quien no quiere la cosa dale camino ahí a tope claro señores protesto no hay prueba alguna el acusado y inocente a ver que le pasa al fiscal bueno aquí está dios madre mía se enfada me he enseñado unos pajaritos mata al testigo venga no witnesses pues vamos a matar a la jueza ¿no? espera de cambio huevo ¿qué es eso? usa activador de microondas para calentar y tonar a los objetivos que tengas al alcance para cocinar al objetivo para cocinar al objetivo le falta una más una más y le explota la cabeza vale ole ojo qué bonito mira cómo cuenta dios madre mía es como los lagartos tú ya ves mata los testigos restantes quieres hacerlo tú water bueno ok mira si tienes otro táser nos vamos a hinchar Nice Por aquí hay algo Es una celda y ni documentos ni nada Ni nada, ni nada Ni mucho ni poco Venga, ahí go Uy, cuidado, que aquí hay uno Buscando cositas Vale, dos testigos, joder Dos testigos La coña esta Bueno Vale, espera Perfecto Ah, también con la... Ah, vale El ladrillo, si rompes objetos con esto No se rompe del todo Nice En cambio, si se lo tiras a alguien, sí Perfecto Hostia, había una trampa aquí, tío Uy, bo Y yo entre como si nada, ahí, sin darme cuenta Me enchufo la pila, ok Vale Espera, una cura Esto pita porque me imagino que el objetivo está cerca, ¿no? Intuyo que sí Ahora se han iluminado dos lucecitas A ver Si voy por aquí, creo que me enseñaría tres Sí, mira Creo que no se va a acercarnos al objetivo Pero Sí, cuatro En la librería, a lo mejor Pues no lo sé La verdad Ah, sí, lo veo Ah, pero está suelto ¿Cómo se usa? El botón derecho Ahí va, una Ay, sí, que se ha suelto el cabrón Ay Yo decía yo que no iba a ser tan fácil y bonito Ay, se va Claro, se va Oh, se ha escapado Claro, uy, el cabrón Ah, que se escapa el pavo Buah, pues al siguiente lo hacemos los dos a la vez Vale, esto es el taser Ah, sí, creo que lo había perdido Chale, ahí Se ha ido por aquí Y vete a saber dónde está ahora Pero Pero se escucha, ¿eh? Hostia, ¿cómo se escucha eso, tío? Oye Se ha dejado otra vez Se ha dejado Está por acá Uy, se le ha puesto un enemigo Vale No será nuestro amigo Eh, no sé si quiero saber No Es un gaseoso Oye Uy No sé si está todo el rato moviéndose porque Me cerco y se bajo otra vez un puntito Uy, mierda No, venga, hombre, que me cuentas Ha sucumbido a la psicosis No Terrible Oh, fuck Antídoto lo veo No, está aquí al lado No, mira, mira Adiós el lente Joder Hala Mira, todos los carteles recogidos Ole con ole Hostia Ese no eres tú Que a cojones He tirado todo de golpe, tío Venía sonriendo con una cara de malicio Y digo Madre Ok, que suena por ahí Pues no tengo ni idea, pero Está mirando por aquí Joder, oye Está mareándonos el tío En este rato hay dos lucecitas Tres El cielo se está quieto Y me quedo sin pilas en la hora que me fijo En la hora que me fijo Buah En la zona de conferencias Estaba arriba o abajo El tío No lo sé, pero lo tengo cerca Cuatro Me tengo aquí Voy para allá ¿Por qué no te ibas? Dices que es click derecho, ¿no? Click derecho, sí Lo mantienes apretado Y va cargando el cassette No, no me hace nada ¿Cuál? Hijo puta Usado el ascensor No sé, a lo mejor tienes que hacerlo tú Porque Estoy dando click derecho Y no Sí, o sea Lo dejas apretado Y eso va a empezar a cargar Y empieza a hacer ahí un ruido Claro Pues a mí no me dejó No sé por qué Qué raro, tío Literalmente lo tenía al lado Y se ha escapado Hostia Bueno, eso le hacía el down Bueno, el drogadizo otra vez Mierda A ver que se va a llevar el stun en la cara el señor Vale, no Estoy diciendo todo el lío Vale, se va Vale Vete a saber dónde está ahora el pavo Es que Que está arriba entonces Ah, que indica con una flechita dónde se encuentra Ahí, arriba o abajo, sí Está arriba Cuatro Mira, así, justo Vamos a hacerlos los dos a la vez, ¿vale? Tres Dos Uno Botón derecho Por ahí, no A mí no me deja, ¿eh? Uy, fuck No Vale, abajo Abajo otra vez Es un ascensor Efectivamente Hostia, ¿no te deja? A ver, espérate Activador de microondas ¿Y qué es lo que tienes tú? Ah, rastreador Ah, coño Anda Claro, por eso te va pitando Vale Por aquí Claro, claro, claro Yo todo el rato mirándolo en plan Oye, ¿por qué no te chamuscas? Por aquí no es Happy birthday Coger acto y soltar rastreador Pues mira, tú lo vas a freír esta vez Ok Por aquí no es Dos Nos acercamos Bueno, ya sin pila Ya yo también desde hace rato Estoy yendo un poco ciegas Dos Tres Hostia, cuidado Un lit Un lit Oh Lit Es plan Lit Oh Está por ti, eh Cuidado Lo tengo conmigo, eh El bicho Si no, le meto un stun Y lo mando a casa Vale Vale, cuatro Tiene que estar muy cerca ya Perfecto Cuidado, cuidado, Cristal Cuidado Uy, bueno, sí Cuatro Que no quiero que me vea Vale, aquí Aquí enfrente está Detrás de la estantería está Ahí, mira Ahí está Ese es Mira, lo puedes freír Lo puedes freír otra vez Vale Hostia, cuidado Uy, vaya gracioso Corre, corre, corre Vale Nice Hostia, cuidado Corre, corre, corre Me quedo bajo la mesa Hostia Es que Aún no tengo cargada la skill Buah, si me aparece por la puerta me va a reventar Se ha ido, se ha ido, se ha ido Acaba de decir Ha dicho eso, ¿verdad? Sí, hello Hello, hello It's me, Mario A ver Abogado Abogado Vale Saco rastreador Aquí no hay nada Vale Cuidado que se ha bloqueado Aquí a la izquierda Vale, tengo esto un cargado En tres Ya Vale, pues por aquí no creo que esté La verdad No me suena Nada de nada Ni mucho ni poco Nada Podemos probar a ver en esta recta Y si no, pues Nada de nada Eh, ahora sí, uno Vale Nice Dos Eh, vale Eso está más atrás ¿Más atrás? Vale Sí Dos A ver Será por aquí arriba Si se ilumina esto la lucecita arriba roja Es que está arriba Nuestra Si no está limpia ninguna Es que estamos en el mismo nivel Tres Por aquí En la zona donde están los inhibidores de Los chismes Acabo de ver Alguien ahí metido Ok, vale Sí No se lo oye gritar Ah, vale Hostia Qué susto, coño Vale Cuidado, trampa Quito la trampa Vale Desarmo y píate la pila De que deja la trampa Aquí hay una que había aquí A ver cuánto tengo Vale, sí Voy a pillar otra Bien Vale Rastreador de 2 No, aquí no es No, aquí no Vale, 2 Vale, vale Tres Bien Nos tocamos Uy, 2 otra vez Aquí está el primero ahí con el escapo 2 Estamos en 2 ahora mismo Uy Aquí un ladrillo 1 No, por aquí no es Anda, mira Una puerta de esas Que se pueden bloquear Qué bien Nice 4 Bien Nos acercamos 5 Esa que está Aquí dentro Vale Le puedes petar desde aquí La Esta La mollera No Tengo que ser más cerca No, 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 no, no Pero bueno Están los tuneados Oh, vale ¡Vale! ¡Eta, coño! Uy, lo que casi me mata Madre mía He metido los dos Mierda, con este dos El ladrillo Oh, va a tratar Uh, qué bonito Qué leche Madre mía Vale Sala de audiencias principal Vale Sala de audiencias principal Vale No recuerdo Sala de audiencias principal Corre, corre Corre Pero listo, señoría Venga Mierda el culi ahí arriba Hostia, sí Oh, mira qué festival Madre mía Lo que le voy a hacer Se va a liar un festival La maniber está desactivada Así que el cable Mola Empezamos con los cables Ay, los calcitos Salud Venga, una por izquierda Y la otra por derecha Vale, tengo ya el primero Ay, mierda de seguir el orden A tope A tope A tope, rica descarga Ay, tremendo Voy a dejar el rastreador este Que ya no sirve para nada Sí, yo también Vale, trastear Oh, vale Puzzle Ok Hecho Vale Falta el del otro lado, ¿no? Falta, sí El del otro lado No tengo nada para defender Tengo yo una botella Un minuto Aquí hay otra botella Y este es puro skill, tío Bueno Vale 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 A ver si consigo llevármelo Ah, haciéndole ruido Esto también lo puedes disfrutar A ver, claro Mierda Vale, estoy haciendo ruido Estoy haciendo ruido Estoy ejecutándola Sega por ahí Ups Vale, activado Me llevo al poli Me llevo al poli Listo, listo, listo Hostia Vale Vale Se ha quedado Se ha quedado quieto Vale Vale Le vas a poder dar a las palancas ahora en breve Sí Está aquí conmigo Aunque supongo que estamos en los dos, ¿no? Dale a la palanca Dale a la palanca Vale Se va a manivela Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tremendo mazazo Se se va a llevar Uy Se ha estoneado un ratito Vale No sientes las piernas, Johnny No sientes las piernas Oh, shit Uy, viene por mí Va pa' ti, va pa' ti Sí Le he dado tal golpe ahí Con los mazos Que madre mía O sea, yo me he perdido de vista Ah, no, no, no Hola Está, está Ja, 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 ja Uuuh Vuelvo a darle a la manivela La farruquita está en la sala de reuniones Vuelvo a darle, vuelvo a darle Ahí la maza Ahí las mazas Ay, bien, bien ¡Ay, buah! Ah, madre mía Venga, los dos Dios Me han roto los brazos Madre Y ahora, por último Ahí va Joder Ahí va Joder Alguien que creó este juego Se vio los cliques de Jigsaw, ¿no? Madre mía Yo ya te veo, eh Venga, hora de irse Hemos cumplido Ahí va, cuidado ¿Eh? Va, 25 segundos El misalio es el boli Viene uno por atrás Pues me lo llevo, va Bueno, y que viene otro por el ascensor También Uy, lo que se uso ¡Hala! Me he comido el veneno Corre, 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 corre Casi que no vamos ¿Dónde estás? Aquí, cogiendo un tarro de algo Y no sé Ah, curas Voy llamando a esto Me he trasflado ahora Cuando estoy ya de 3 metros Oigo que viene Oigo que viene Vale, tengo el espíritu encargado ¡Mierda! ¡Aaah! ¡No, Water! ¡Aguanta! Aguanta, aguanta Ay, se cae yo Vamos, vamos, vamos Ya estaría Vale ¡Hombre! ¡Uf! ¡Buah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Uf! Una B Y una hora Una hora ¡Casi! ¡Hostia puta! Casi una hora Tú, madre mía ¡Qué me cuentas, ché! ¡Buah, qué locuro! Te hayas recibido trastornado Cingo Inexcusable Es que lo del puzzle Lo del puzzle ha sido duro, tío Vaya Verdes de cordura Impresentable Dos Daños por trampos en el suelo Tres Alarmante Daño recibido Trece Indefendible Y trampas en los activados Sesenta y uno Mediocre ¡Buah! ¡Ay, Dios mío! ¡Buah, señor! Ha sido duro, eh ¡F! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Qué locura, juego! Tengo el pecho que, vamos Que no me aguanta la vida ¡Oye! ¡Buah, es que qué tensión, tío! Entre una cosa y otra La leche Cuenta puertas Vale, a ver Tengo tres puntitos Voy a ver La siguiente habilidad El de curación A ver El bueno Cradeo Sí, que costaba tres puntitos A ver lo que era A ver ¿Cuántos puntos hay más? ¿Vale, ya está? El gas de curación Realitiza a los enemigos ¡Uuuuuh! Pues creo que voy a desbloquear esto primero Sí, solo me quedan dos ahí Para lo de la curación ¡Olé! Ay, radical A ver, ¿cuántos puntos hay más? Vale, ya está Pues buen señor Water Voy a tener que despedirme Para hacer la cena Perfecto Ha sido como siempre un placer Igualmente Y volvemos a quedar ahí A tope de power Cuando quieras Power Missy Pues señor Nos vemos, nen Oye ¡Hasta luego y taluí! Hasta luego Pues bueno A ver No ha estado mal Y ya son ¿No? Y son los nueve ya Pues Creo que vamos a ir ya cortando Y vamos a hacerle Una raid A ver quién hay en directo A ver Perdón Mira, si eso A lo mejor Dos palancas Por lo que veo Creo que no hay nadie más Sí, creo que dos dos palancas Daikan, ¿estás por aquí? Por acá Fuera Bueno, este que coño tiene Madre mía Había pintas Creo que Laikan no está Ah, sí, sí está Bye Como Como que bye Ah, vale Perfecto Bueno, somos tres personitas Ahí Pone dos Nos están robando Pero bueno Algo está, loco Así que una gente Tres raiders Ahí, vale Perfecto Pues nada Cuando estéis listos Laikan, dale Nos vemos en el siguiente directo Uy, perdón Lo escribí en valenciano Ah, chale Radical Tremendo Tres raiders